¿Te sientes ya? ¿Ya le puse el play? Una, dos, uno. Uno, cinco, cuatro, tres, dos. Hola, bienvenidos a La Tetulia. ¿Cómo estás? Aquí tenemos a Ricardo, o Rash, ¿no? Como suelo llamarlo, suelen llamarlo los que lo conocemos. Yo soy Gabriel Mendoza, o conocido como Gabriel. Conocido como Gabriel. Y hoy estamos hablando del top 50 de superhéroes. Bienvenidos. Espero que se entretengan con esta hora de tops. Vamos a hacer hoy una dinámica en la que vamos a escoger a los 50 superhéroes más icónicos en la historia moderna. Preparamos una lista y pues vamos a hablar sobre eso. Espero les agrade. Y si no, pues, ni pedo. Vayan a ver el video. Vayan a ver el video. Ok, pues, adelante. Vamos a empezar con nuestro número 50. El número 50 está Sombrero Academy. Ok. ¿Qué te parece Sombrero Academy? Yo solamente leí el primer cómic hace varios años. Yo vi que no lo discute. No se me hizo... En 15 años no creo que sea algo relevante. Probablemente va a cobrar el renuncio por la serie, la cual yo no vi. Lo mismo de que no discute el cómic. Me da demasiada flojera. Yo solamente por... ¿Tramite? Ok. No, no lo discute. A mí sí me tocó ver la serie. De hecho, leí el primer cómic cuando salió de Kamite. ¿Kamite quién nos acuerda? Sí, Kamite. ¿Kamite lo trajo? Kamite lo trajo. Y me tocó ver el primero. Y también... No me acuerdo con el que iba. O sea, creo que no comenté ni con los dibujos. Pues es que realmente el único ruido que hizo el cómic fue por... ¿Quién es el cantante de Kierva? El de My Chemical Romance. Este... Ese güey. Probablemente vamos a ir a decir. ¿Quién es el escritor? Que es Gabriel Bach. Y ese güey se llama... El pendejo de My Chemical Romance. Él fue el que... Ajá, y fue como que el punch que tuvo para que la gente lo leyera. Si hubiera salido tal cual como un cómic de fornicional de cualquiera, no hubiera esperado. Sí, es como el capricho de un cantante famoso. Ajá. Que igual tienen talento. No, perdón, Gabriel Bach es el dibujante. Y este... Ah, tenía el nombre aquí. Si quieres... Sí. Sí. Sam Google. Se llama... Ay... Ahorita le están diciendo... Ay, qué pendejo, güey. Y se llama... Sí, sí, sí. Yo también. Si yo fuera mi público me estaría pendejeando. Es... Gerard Way. Güey. Gerard Way. Gerard Way. Gerard Way fue de la historia. Y el dibujante fue Gabriel Bach. Pero ni la historia ni el dibujo me provocó algo. Yo no sé si Gabriel Bach o se le suena el nombre. No. No se me hace un dibujante relevante. Y la serie de Netflix me pareció... El primer capítulo es bueno. Es un introductorio chingón. El capítulo final también es también épico. Y tiene algunas cosas... Creo que la historia de Netflix... O bueno, la narrativa de Netflix fue positiva. Según lo que investigué no tiene nada que ver con la... Con el desenlace o con el... Con algún arco... Con un arco del cómic. El arco del cómic introductorio es por sagas. Según investigué. Son como seis sagas. O tres sagas, pero bueno. Divididas en seis capítulos. Es sobre la Torre Eiffel, que es estrella en la ciudad de donde viven ellos. Que no me acuerdo si es en Nueva York o en San Francisco. Creo que es Nueva York. La Torre Eiffel tiene los propósitos a ver si estrella en Nueva York. Esa era... De hoyo desde este primer arco. Igual sale el violín arco que es esta... Ellen Page. Que es la que peor actúa en la serie. Y en general Ellen Page no me gusta como la que dice. No hace tú. La he disfrutado más en el videojuego que salió de... Ok, ok. Es mejor en el videojuego que en la vida real. Pero, pues, en general es una serie que está bien, pero creo coincido que no creo que tenga relevancia en algunos años. O sea, no va a llegar a ser Spider-Man. Exactamente. Ni de cerca. Ni de cerca. Sí, no. Número 49. El número 49 de triste es... Capital Marvel. Capital Marvel. Yo creo que lo puse en el número 49 porque ha cobrado relevancia en los últimos años. Cuando antes no tenía relevancia. Bueno, yo creo que a mí... Sí me gustó bastante Star-Marvel. Me gustaba responder a Miss Marvel. Es como que se me hacían... Menos propaganda. Se me hacían una historia mucho más humana. Así de... Soy un... Carol Danvers, voy a tener mi blog y voy a compartir mis aventuras de Super Heroin. Hay mucha gente. Y este... Y se me hacían personajes mucho más humanas. Como casi todos los personajes de Marvel. Ok. Es decir... Lidia con... Por ejemplo, Spider-Man con la adolescencia. O sea, le llamamos Spider-Man. Pero eso me hace como que diría con la opinión pública. Sus relaciones de amor a otro lado. Ok. Y después cuando ya le llamamos Captain Marvel. De hecho, el primer recono sigue descrito por una mujer que está muy metida en un movimiento feminista. Y sí, tal cual, fue un poder niño. Ok. Entonces, la disfruté nada más con Marvel. Pero definitivamente se ha tenido mucha más relevancia en los cómics. Desde que fue Captain Marvel. A la fecha sí... Mati de Marvel va a ser tal vez no muy bien manejada. O sea, por así decirlo sin letras, los que tuvieron su asesor de imagen ya estaría despedido. Porque después de todo lo que hicieron con Civil War 2, pues me pasto todo lo que ha hecho con Captain Marvel. Pero como personaje, se me hace de los más relevantes en cuanto a poderes, historias y presencia. Yo me he puesto más arriba en la lista. Pero sí me gusta mucho el personaje. Ok. Para mí, que me aleje un poquito de los cómics, digamos, en los últimos dos años. Dejé un poco, en los últimos tres años dejé un poco de los cómics. Lo último que alcancé a ver de Captain Marvel fue una historia de esto de... Que retomaron Infinity War, pero Infinity le pusieron nada más. Que es uno de los protagonistas, entonces es una de las que tiene más peso. Y ya no me tocó Civil War 2. Estamos hablando de los cómics, no van a pensar que Rey me decía. Ah, ya que va a salir así de War 2. No, estamos hablando de los cómics. La adaptación es otro tema. La adaptación es lo que, Captain Marvel como película, y te lo comentaba hace rato, se me hace un poco forzado, como introductorio, como de la fase 1 de Marvel. Totalmente, se siente como una película fase 1, ¿no? No me gustó el tratamiento de los cómics, pero bueno, se hace otro tema. Y creo que Brie Arsson no está tan cómodo en ese papel. Yo no lo siento tan cómodo. Se me hace muy buena elección Brie Arsson para Captain Marvel. Pero siento que igual debería despedir a su asesor de imagen pública. Por todo lo que se ha puesto en problemas, ella solita se ha puesto el pie. Pudo haber sido... Como supongo que aquí... Yo me marié, no sé ustedes, pero... Yo no, perdón. Son los mocos. Sí, son los mocos que trabajaron. Todo el manejo de entrevistas, relaciones públicas, no la manejaron de la manera más inteligente. Y creo que ahora terminaré, dando la imagen de los niños así. Yo soy el feminista, no quiero ver sus películas, porque soy el feminista. Claro, es que también se polarizó con los niños rata, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente, se polarizó mucho. Y decirle, ay, es propaganda feminista, ¿no? No sé yo, y ni saben lo que es la verdad, propaganda, y ya está el mamá. Sí, exactamente. Lo peor de cualquier cosa que genere fans son sus propios fans. Entonces, los fans de Marvel pueden ser bastante tóxicos. Sí. Y el hecho de que hubiera boycots, y de no, vamos a ver la película, porque es un discurso también extraí. Entonces, no es un discurso, no es un discurso. Yo creo que se tiene que ver, porque esta era mi. Si te estás, si estás involucrado en la historia que te quiere contar Marvel Studios, a lo largo de tantas fases, yo creo que sí la tienes que ver. No puedes decir, esta no la veo porque tiene una propaganda que no me gusta, ¿no? O no te gustan los negros, no voy a darle cuantos. Ah, eso. Bueno, lo dije. No, no es cierto, no tengo nada de contar los negros. Pero, ¿no me ha estado poca madre que, en vez de que llegara Rie Larson en Endgame, con el cabello corto, hubiera llegado con ese traje de mis nágros? Ah, sí, su... Hubiera ganado de no recorrer. Uff. Me hubiera encantado de Rie Larson en ese traje. Pero creo que a Rie Larson no le hubiera encantado usar esa traje. Ah, creo que... Entre más tapada creo que me corre. Sí. Muy bien, es una alternación. En el 48 de tu lista, es Silver Sword. Adelante. Creo que tú conoces más a Silver Sword. Sí, ¿no? Dejé de seguir la pista a los negros. Realmente nunca me gustó tanto el personaje así. Visualmente esos cómics eran, bueno, y son muy psicodélicos. Es muy psicodélico. Ah, ya. Exactamente. Si hubiera estado ser hippie para... Bueno, yo ya leí a los cómics y ver los conocidos. Pero realmente con mi historia nunca me gustó el personaje. Sí, yo siento que es un personaje con un conflicto existencial. Creo que es el personaje que tiene los conflictos existenciales más grandes de todo Marvel. ¿No? Porque siempre está como muy apartado de lo que nada está en ese inter de Ayudo Galactus o Un Buen Buen o Bueno o Ayudo a los Fantasticos o Dondes. ¿Cuál es mi lugar en el universo, no? ¿Dónde vivo? ¿Dónde vive Silver Surfer? ¿Tú sabes dónde vive Silver Surfer? O sea, si tienes un epa o vive en la galaxia de Armando, el trono. Creo que ni siquiera tenía que vivir en algún lugar porque no necesitaba dormir ni comer ni... Exacto. Exacto. O sea, creo que es lo de Levalde por su imagen, por lo visual. Y no hay que el impacto cultural que tuvo cuando salió así de los 60, de los bitch boys, hippies... Exacto. Que era la cultura fanfare y demás, fue su relevancia, fue la magia psicológica. Pero el año fue, en cuanto hay historias, no creo que... O sea, me va a perdurar por que visualmente es atractivo que lo usó, si para el cuadrado, planearlo, volando del espacio, o sea... Muy psicológico. Ajá. Pero no creo que en las historias actuales encajen mucho, o sea... Se perdió, se va a perder por que, bueno, los modelos de la galaxia lo desarrollaron, lo cual es el espacio, lo que es el terreno... Todos han tenido mejor biología, por lo mejor lore, en cuanto a cuestiones espaciales, que lo hicieron con algo que se han planteado también colorcito. Y hubo un cómic, ¿no? Hace como dos o tres años, que Marvel ya hizo un seriado de Silver Surfer, que promocionaron mucho, pero no sé a qué grado llegó. ¿No te dijo un nuevo cómic como el tema? No. No. Ok. Siguiente. Siguiente número. ¿Marshal no me cuente? ¿Cómo es aquí? ¿Marshal no me cuente? Yo creo que es uno de los héroes icónicos de DC, este... hombre que también, viene salido de... un hombre sin playera, musculoso verde, con una capa roja. Es muy... de esas épocas. Yo creo que ese personaje... si ha sido... digamos... ha habido adaptaciones en la de Ruin Arrow o Flash, no sé, no sé, no en ese universo de series de DC. Ha aparecido, eh... Marshall no Hunter, pero yo creo que es un personaje que hubiera sido clave en las películas que fallían de este universo de DC, que para mí, ha sido un universo muy mediocre. Yo creo que sería mejor como serie apartada de DC, enfocándote más a la personalidad detective. De detective. Ajá. Que es este... ¿Jones? ¿Jones? ¿Jones no? No. Jones. Algo así. Ajá. Funcionará mejor como una serie adaptada a ese tipo cinema art. ¿Por qué? ¿Espacial? Ajá. No, pues el Clos y la Tierra, exacto. El Clos es así, del primer capítulo, parece... Es marciano. En casa, un Magnus. Ajá. Algo así hubiera sido una mejor idea para entonces el personaje que no encaja con lo que están haciendo actualmente. ¿Entiendiste? Ok. Yo lo decía de que podría aportar algo muy fresco a ese... Está muy limitado ese universo. No sé. Muy limitado, sí. Pero es que aparte como personaje... Digo, los personajes de la era plateada en los cómics no son los más interesantes o bien. De hecho, el hecho de que su debilidad sea el juego, un personaje que va a estar constantemente en combate, no se me hace como algo muy útil en todo el combate. Ok. Este... Nunca le agradezco de cómo ha sido relevante para la Liga de la Justicia. Alguien que estaba muy presente, sí. Alguien que estaba muy presente, sí. Alguien que estaba muy presente, y es del core. Alguien que era un personaje de World Riders que pudieran alquilar a algún lado. Facilmente. Pero por eso siento que sería como que no otro personaje. ¿Qué es el personaje? ¿No, no, 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 no. ¿Conoce que es lo mismo? Es lo mismo. Sí. No pegaron. No pegaron. Sí. Por eso es cierto que funciona como que no también se quiera introducirlo en este universo de DC. Aunque después de las últimas dos películas, a lo mejor se interran más nada de armas y introducir algo más... Marciano. Ok. Ok, ok, ok. Porque también tiene su versión femenina, ¿no? Señorita Marciano. Señorita Marciano. Sí. Y es que también se hizo enfocado cuando Marte era muy mítico para la cultura pop de esos años. Marte era como... estaba en boga todo ese... Martillos voladores. Martillos voladores. Martillos voladores. Marte, creo que es donde está más cercano como si hubiera vida ahí, ¿no? La NASA no nos tiene permitido hablar de eso. Exacto. Este siguiente punto. Batgirl. Batgirl. Ok. Batgirl. A mí se me hace que... Bárbara Gordo. Sí. Porque hay también como... 30 minutos de Batgirl. No. ¿Qué se llama Batgirl? ¿Batwoman o...? Batwoman es el desviario. Ah. Perdón. Políticamente correcto. La mujer es la que gusta la mujer. Exacto. Pero había una que era una niña... Bueno, no una niña, una adolescente huevita. Creo que es hija de... Era el hombre de Alfred. No se llama Contress. Y después se volvió Contress. Pero también fue este... Batgirl. En un arco. Ah. No somos iguales. Para Bárbara Gordo. Creo que Bárbara Gordo es un personaje interesante en el mundo de Batman, en el Batverse. Desde la Killing Joke. Que después fue... Oracru. Oracru. Básicamente la chica en la silla. No. Y siempre... A pesar de que es... Siempre me han dado risa las versiones femeninas de DC. Más que cualquier otro universo. Que es súper chica. Señora Marciana. Y ahora... Señorita Marciana. Sí, sí, sí. La señora. La señora. Y ahora la chica. Pero la chica se me hace la más interesante de todo eso. Pues sí. Porque él ha podido desarrollar como su propia... Identidad. Bati Identidad. Y entonces ha sido más relevante. Después de que le lastimaron su columna. El balazo. De que... No sé qué batiraba. Eso hoy decía. Pero ya no fue. Se me cobró más relevancia dentro del... Como dijiste. El Bativerso. El Bativerso. Sí, sí. Se me hace parte de la manera más compleja. Y su... Oigan. Y su única adaptación es la ventámica. ¿Cuál es la adaptación? Ahí dice el Silverstone. Batman. Digo, Batman. Sí, ¿no? Sí, Batman. No, eso no existió. No, no existió. Bueno, sí existió porque yo tengo una gran deja de esa película. ¿Los vaticasones? Ajá. ¿Por qué no fueron incluyentes que incluyeron sus vaticasones de ella? Exacto. No fueron incluyentes. Solo George Clooney. Ingenieron niños. Ajá. El Vaticano. Exacto. Sí. ¿Dónde está el vatic? Exigimos que cuando vuelvan a hacer a... 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 Si quieren incluyentes. Claro. Es incluyente. No es que seamos convertidos. Queremos ser incluyentes. Ajá. Poderíamos el batipack. El batipack. Sí. Y que Alfred fuera gay, ¿no? Y que él no hubiera conocido. Con Robin. Sí. Iba a decir con el... Con el... Con el... Con el... Sí. Hay que respetar también cosas que... Inclusivo. Sí. Totalmente inclusivo. ¿Cuál es el siguiente? Witchblade. 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 Bueno... Aquí quiero decir que lo que yo conozco de Witchblade son las portadas de las tetonas. Claro. Yo creo que Witchblade es famoso por tener tetonas en sus portadas. Bueno. Yo sí llegué a leer los primeros números de Sara Pesetti. Se llama el personaje que adquiere un guante de unas brujas. Muy obvio. Y... Y tiene plays. Y tiene plays. Y tiene plays. Y... Siguiente. No, bueno. Witchblade vale la pena. Es una historia muy oscura. Eh... Se desprende de Image Comics a una... Segunda casa. Que es como Top Cow Comics. Como el vértigo de DC. Top Cow manejaba una... Línea más... Pues sí. Más oscura. No para todo público. Finales de los noventas. Principios de los noventes. Entonces era muy extremo. Sí. Muy extremo. Mucho desmembramiento. Mucha sangre. Historias... Eh... Que tienen que ver con la iglesia. Satanismo. Witchblade era de esa escuela. Junto con The Darkness. Creo que era... Y The Darkness es el siguiente. Y The Darkness es el siguiente. Que van... Bueno, van de la mano. Porque son héroes. O... Héroes. Entre comillas. Personajes de comics. Eh... Hermanos. Porque sus historias siempre se están incluyendo. Y The Darkness. Eh... Creo que es... El personaje ya aquí destacado. Para creer que sí estamos informados. Se me hace uno de los diseños. Más fregones de los... Principios de los miles. Finales de los noventa. En cuanto a superhéroes. Pero... Desgraciadamente no le dieron de... Eh... Como no lo parto el público. The Darkness. Por eso creo que no... Se frenó mucho su publicación. Que ya va a volver a... Aparecer. Estaba siendo... Un poquito con el videojuego que sacaron. Dos, ¿no? Dos videojuegos. Ahí está el uno y está el dos. Este... No los he jugado. Yo jugué dos. Me gustó bastante. De hecho lo jugué sin tener que era de cómic. Pero... Este... Y ya después que platicaron con más gente. O sea, de cómics y... De los juegos. Repetiraban... En el principio. En el principio. En el principio. Es que es una historia. Es un mafioso. Que resulta ser un... Con poderes. Es... No es... No tiene ninguna virtud del personaje. Es un... Es un vil... Eh... Es como si... Que un narco tuviera poder. Es un... Es un... Mafioso. Que obtuvo este dolor. O esta maldición. Que de hecho. Si se acuesta con alguna mujer. La infecta y la mata. Como si tuviera así la... Pero más... Infernal. Infernal. Un sida infernal. Esa era su virtud. Si se cogía una mujer. La mataba. O sea. Prácticamente. Pero está chido el personaje. Es muy machista. Pero... Hay que ser inclusivos. Mucho le... No sé si también. Si se cogió un wey. Cuando mataba. O sea. Bueno. Por el susto. Exacto. Si. No hay niña. Nightwing. Robin enojado. Robin enojado. Robin enojado. ¿Te ves como Nightwing? De hecho. Yo habría puesto. Tal vez. Un poquito más arriba. Ok. Porque... No. No. Todo el Robin. Que. 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 En el juego. Injustice. Injustice. Creo que es la muerte. Más estúpida. Es que hay. Con la piedra. Se cae. Se regresaba. Se muere. Se muere. Sí. Para eso. Si. Robert White. Inciaste en un Robert White. Sí. Ajá. Pero pues. De hecho. De haber. Tenido. Un personaje. Que creció. Con su audiencia. Exacto. Eso es una vez. Que creció. Con. El público. Y de hecho. Me gusta mucho. El personaje. Eddie Grayson. Cuando. Muere Batman. Alguien muere realmente. En los cómics. Y se vuelve el Batman. Con Robin. Demian. Que se invierte mucho en los papeles. El chistosito. Y Demian. El. En serio. Demian muere. En ese entonces. El Robin. Sí. El primero es. Digo. Aquí vamos a aprovechar. De hablar de todos los Robins. Creo que es un buen mundo. Porque no. Creo que no hay Robin. Sí. No hay Robin. Entonces. Jason Toff. Creo que es un Robin también muy icónico. Un Robin más enojado todavía. Más enojado. Pero al principio era el más grande. ¿No? Jason Toff. No. El problema. Antes de que lo matara. No. De hecho. Era así como que. No sé. El Robin anterior tiene la pena. Así. Hacía lo que quería. Ok. Y por eso no le gustaba mucho. A los fans. Pensé que. Nos matamos o nos salvamos. Mátelo. Ok. De hecho fue Robin que mató. En la comunidad. Ok. ¿Y esa parte de los David? Sí. En los David salió una encuesta. De que si tenías que llamaran. Entonces no votaba. Había una línea. No había whatsapp. No había whatsapp. Pero llamabas a la línea de DC. Para votar si tenías que se salvara. No se salvara. Robin. Y pues. Por mayoría. Y decidieron que le pasó a matar. Ahí hizo todo. Y fue una moneta bastante. Brutal. Muy bien. Checo. Una barreta. Y creo que cuando termina no lo mata, sino Batman lo encuentra todo en vivo. Explota la bodega. Explota la bodega y ya eso no, termina, no es matando. Sí, que de hecho, oye, que nadie muere en los cómics, regresa y se vuelve Red Hood. Red Hood, que es un personaje mucho más interesante. Sí, básicamente. Ese es el Robin más enojado. Ajá, ese es Robin amputado. Y Robin que está rojo, ¿no? Ajá, el de colágeno. Sí, 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 es el Robin. Pero es porque la vivió por los pozos, este, de las razas, ¿no? Sí. De este, pasa igual. Ajá, ok. Y después viene el Robin, eh, ¿de alguien? No. Bueno, Tim Drake. Tim Drake, que también es importante, es el que trae Robin rojo. Robin rojo, y el que es más detectivesco, más cerebrito. Sí, que se parece un poquito a Falcon de Marvel, ¿no? Que tiene alas así igual, ¿no? Ah, pero sí, sí. Y el de Robin. Y el de Robin rojo de coraje, nada más su outfit, es como escarlata, ¿no? Más o menos. Exactamente. Y finalmente está Demi el buen, que es también un ron interesante. Ajá, es un Robin amarrado. ¿Quién también muere? Y también revive. ¿Cómo revive? Es el ángel de ahí. Bueno, supe que veníamos a mi futuro y que él solito se matara, ¿no? Algo así. Es el de... 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 Ok, ok, ok. Así, pero, al parecer, ¿cuál es el mejor Robin? Dick Grayson. Dick Grayson? Sí. Sí. Yo también digo que Dick Grayson es el mejor Robin. Bueno, ¿quién está la Robin de Dark Knight? Y la Robin de Javi de Joková, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Robin favorita, sí. Es exactamente de Robin favorita. Entidimos. Ant-Man. 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 Yo creo que Ant-Man ha habido tres Ant-Mans. Scott Lang, Eric Brady y Hank Pym. Sí. Mi favorito en los cómics. Hank Pym, por supuesto. Como personaje, se me hace un personaje... No como Ant-Man, interesante, sino como Hank Pym, se me hace un personaje más interesante. Por favor, nuestras madres. Como a nivel Tony Stark. Ah, exacto. A nivel Tony Stark. No, a nivel A-Man, a nivel Tony Stark. Ajá, porque es un personaje muy perturbado. O sea, desde los primeros cómics sesenteros, cuando descubre que Ant-Man era Trump y se siente inadecuado. Ah, mire, Hulk, en América, un dios, un hombre más inteligente del mundo. Y yo aquí, nada más me hago su parito. Ah. Entonces, fue muy acupejado y por eso generó a Ultron y la realidad con el que golpea a su esposa y los expulsan de los Avengers. ¿Su esposa era de Wasta? Sí. Ok. Ajá, entonces, de una manera interesante, me parece que ya fue en los 70's cuando pasa ese arco de, pues tan, los cómics siempre han sido un reflejo de la sociedad y, y un tema. O sea, prácticamente fue el hombre de la barba. Ah, la barba. Ajá. 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 La avispa Y Scott Lang es igual un rotero en los cómics No tiene tampoco una virtud de ese personaje Es un rotero que le roba su traje para cuidar a su hija que esté enfermo Le cambiaron eso un poco a la adaptación de la película ¿Y O'Grady? O'Grady es más como un cómic roly Y el superhéroe que se esconde Dice que a favorito para espiar a mis marcos de la semana Ok Si de hecho es una de las cosas más polémicas de los cómics Y ya... ¿En serio? ¿No sabía? ¿Eso hubiera estado interesante en todas las películas? Si, o sea, si Tú miras el poder, allí lo dice Y baila Y si es Scarlet De acuerdo Y el mejor, bueno, el mejor Ant-Man Es de pasar a la siguiente video El mejor Ant-Man A ver, en el cómic Yo creo que acaba un pequeño Y en las películas No hay otro misterio Me gustó mucho el detalle Que pusieran el casco del original El original Ant-Man Sí Estuvo excelente Sí No, pues es que yo creo que tanto el estupe Como las películas El mejor Ant-Man El mejor Ant-Man El mejor Ant-Man Sí Yo creo que la polvo fue una excelente elección Ah, sí Y, ¿sabes de acuerdo que Chapulín Colorado es una Versión de Ant-Man? A lo americano Sí Un Ant-Man con todo ¿Sí? Ah, con todo Sí Sí, sí 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 Se acabó el programa Black Panther Black Panther Black Panther Yo creo que está en esa lista Por la relevancia que he tenido en los últimos años Aunque lo niego que las cómicas son importantes ¿No? Que debutó en Los Cuatro Fantásticos Sí Debutó Los Cuatro Fantásticos El problema que veo a Black Panther Es que siempre va a ser como si era un buen Batman arriba Porque tiene igual dinero, gadgets, inteligencia y su traje Pero Ney no tiene ningún poder, es un atleta nada más Eh, sí, es como... más fuerte que el humano promedio y algo así de... No sé Si se agarraron a juntarnos en el Bruce Wayne, ¿quién era de... T'Chara? Probablemente... T'Chara, sí Si los dos están sin traje T'Chara T'Chara Y si los dos están sin calzones T'Chara Black Panther Sí, sí, sí Si los están sin traje Es que... Vino a mi mente una imagen un poco... Incómoda Pero sí, su relevancia realmente ha sido en estas épocas por... Por la película Sí Por la película y por el contexto cultural, sociocultural, detrás de la inclusión ¿No? Estuviera nominado a un Oscar, la verdad es que yo no lo... Perfectamente, ¿no? No, yo hubiera nominado mucho más Infinity War que Black Panther De hecho, para alguna presentación, yo descargaba en una de las dos, pero... Sí, ¿no? Es como premiar una de Rapid Peace Exactamente, sí, pero... Si además es un muy buen personaje que no se había descubierto en mi historia reciente De hecho, creo que lo que más disfruté leer en algún momento fue cuando Shuri se vuelve Black Panther Creo que ahí, sí, 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 y reina de Wakanda, ¿no? Sí, sí, y fue porque Black Panther estaba... no muerto, sino que viviendo con... ¿Su tormenta? ¿Con su divorcio? No, 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 porque... no, fue un arco en el que... Spoiler, se casó con tormenta, entiendo Sí, el amor destruye la mitad de Wakanda, algo así Y... 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 y venganza... La puta también destruye parte de... de Atlantia Si, no, 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 el amor destruye parte de Wakanda y... y de su verdad y entonces... es tan como... Ah, pues justamente ese acto ocurre cuando es Infinity, ocurre dentro de Infinity, no hay ahí en su redenseña, o predio a Que no es Infinity War, sino en otro arco En fin, y ahí se estrena la Black Lord, que sale en los Infinity War Exactamente Exactamente Preacher, todo Preacher es un superhéroe divertido, bueno no es un superhéroe, es un personaje divertido que si lo comparamos con algún otro superhéroe, se llamamos Polisher Pero este es un predicado, es un pavrecito que tiene Dios con la mafia, y se hizo una serie también, que dicen que es muy buena Para el Partido de Veticiones Para el Partido de Veticiones, en vez de castigar No, este, va imponiendo, reza a tres amenorías, y es para nuestros, no Tiene un villano muy cargado, que se llama R Spades, que tiene, pues, caro de culo, tiene como un culo ché Como el Apple Exactamente Como el Apple Así es Y creo que es una serie bastante buena, el cómic es un cómic muy oscuro, es de la talla de... ¿Cómo? No 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 necesitas saber nada del personaje, nada necesitas ver lo que escribió Alamor para los cómics ¿Se intenta hacer un cómic valioso o hirónico para ser un esterista? Lo que escribió Alamor, si. De ahí un par de unos peor me sacó del personaje Es que es un personaje muy viejo también Sí, tiene muchos años Sí, tiene muchos años y no había salido a hacer algo interesante con el personaje Que es un pantano, y el pantano, y el pantano, y el pantano lo traje Que es un personaje también que viene... Yo creo que está inspirado en la criatura de Alguna Verde Y creo que a la vez, él ha inspirado muchísimos personajes Como los Toxic Avengers, creo que están copiados, inspirados en Something Y Man Thing, de Marvel Sí, es un plagio Un plagio que es cada uno Que hasta ahí me dijo una chapicina Y se me hace malísimo Man Thing, como que en el universo de Marvel no ha hecho nada relevante más Que hacer una dupla con Howard y She-Hulk O sea, es muy raro Bueno, no vean Man Thing, vean este... Las películas de Something también son buenas, ¿no? O no... Son malas que son buenas Mejor lean el cómic de Albu ¿Ven de Televisa? Sí Televisa es lo que me consiguen Sí, porque tienes vértigo, ¿no? Sí, son ediciones de pasta dura, valen la pena Están bonitas Seguramente cumbran muchos errores de fotografía Pero es Televisa Comic Fate Mar Mar, Mar es un personaje El más icónico, yo creo, de Sin City Interpretado por Mickey Rourke En las versiones de... De... De Sin City En el cine Se me hace una historia... ¿Has leído Sin City? No A mí se me hace una historia Es totalmente mar Realmente... Novela negra No es un personaje trágico Icónico a nivel... Visual Yo creo que es muy característica La imagen de ver este tipo rudo Lleno de... De cicatrices Y lleno de culitas en la nariz Con este corte de cabello... Militar Eh... En cuanto a diseño Es... Creo que se llama Romita Pero... De Sin City Sí, no es de lo que me odio De la de Romita Ok Eso no es de Romita Que se te hace... Se me hace visualmente atractivo De como maneja Del marco y Neyron Que hay más festeco ¿No? Eso se me hace muy atractivo Los dibujos No toleran los dibujos De Romita Y por eso mismo no lo digo Ok Ok Pero su arco de una dama Que... O la puede morir O... Si... No... Una dama... Se me hace una interpretación De Mickey Rourke Excelente en cine Y en comics También es una jovenita ¿Eh? Pues sí Constantino Yo con San Diego Es un personaje Fabuloso Me... Me agradó mucho La película de Teno Ritmo Me gustó mucho La película de Teno Ritmo La vi Después... Hace poquito De hecho Me leí bastantes comics De Constantino Y creo que no lo hicieron Si ya pudieron Poder hacer una película Mucho mejor Pero no es muy divertido En su... Contraparte De la serie de DC Se me hace muy pobre Es un personaje Inclusive El actor que lo interpreta No... Después de ver a Keanu Reeves Y después de ver a Keanu Reeves Y después de ver a Keanu Reeves Y después de ver a Keanu Reeves Se me hace que no le hacemos justicia Pero yo creo que la historia De Keanu Constantine Es... Da para muchísimo Sí Igual... Igual... De la película de Justin Dirk Lo hizo interesante Como... Como... Dejaron a Constantine O de él que saliera Batman ahí Que no tiene nada que hacer En Justin Dirk No... De hecho... Que... Va a anunciar el cómic Lo ir de una película Entonces... Ok... Ya... Ok... Pero bueno... Yo creo que Constantine De haría... O una película O una serie Como un nuevo podcast Funcionaría mucho mejor Como una serie De hecho... No creo que sea común Para estos días Tendría que tener Que tener Un público muy adulto O sea... De hecho... Si HBO Se animara a hacer una película ¿Cómo es así? O una miniserie Una miniserie Pues vale muy mejor Porque tendría mucho contenido adulto Sí... Y lo pueden explotar Como... Como se merece esa historia Sí Definitivamente Tiene que estar en este favor No... Shazam... Shazam... Eh... No estamos hablando de Shaquille O'Neal No estamos hablando de Shaquille O'Neal No estamos hablando de Shaquille O'Neal Ni estamos hablando de... ¿De qué más? No... Estaba con el Capitán de Marvel En el final Eh... Que... Este... Creo que es un superhéroe Que visualmente No me atrae para nada No se me hace un... Algo que me quisiera leer Pero... Después de ver la adaptación Creo que... Me llamó la atención Creo que es Muy buena película Lo hace muy bien Y creo que la historia De la película es... De lo mejorcito de DC ¿No? Yo quisiera leer mucho Lo de la cómics Me parece que es de la época dorada Porque hubo un momento En el que Shazam era más popular Que Superman O sea... Inclusive... Nos demandaron Porque Shazam originalmente No era de DC Era... Star comics Star comics Y pues DC terminó demandando Y terminó haciendo su personaje Y DC Sí... Pero... O sea... Pensar... Que un personaje Yo hace un personaje Superman Y los supermen Más icónicos Me da mucha ganas De leer historias Pero... De ahí en fuera No lo conoce mucho Porque... Visualmente es más agradable ¿No? De hecho creo que su contraparte Black Adam Es más interesante Y de hecho así sigue en pie La película con... Sí... De Rock sí... De hecho The Rock produjo Shazam Estuvo involucrado Pero... No quiso salir porque... Creía que iban a quitar Protagonismo a... Ser ahí Y... Y... Creo que... La segunda parte Tampoco va a salir la loca ¿No? Que ya no va a ser ese... Buzanito Que sale al final de... Que es un villano Que cuando lo vean Star comics Realmente es una arruga Con una televisancita aquí Con una carita O sea... Y eso... Sí... Que monte de tubi Y ese va a ser el villano de... Pues sale en la escena Pues ya entonces... Spoiler Ya ya... Ya no es spoiler Yo no la he visto Me la acabas de spoiler Pero es mi culpa Ok... Estoy... Bueno... El villano de la película Segunda va a ser un insecto Que tiene la televisión Y no va a ser una roca Eh... Yo creo que no es una deuda Buena misión Porque podrían hacer una película Solo de la cara Si... 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 Por The Rock O por el personaje Por el personaje Y por el personaje Y por el personaje No... Porque The Rock Solo salta Cualquier papel de acción Por la familia Ya sea... Yamanji Pero... Black Adam no puede pasar Pero... Shadan... No se muestra O Blade O Blade Blade se me hace también Uno de los personajes Más desperdiciados actualmente Pues es que ya no podíamos hacer Más películas Del Blade Por... Que el buen sistema Estaba en la cárcel Ok... Siguiente... No... No... Bueno... Pero... Yo creo que The Blade La mejor fue la dos Desde el toro Creo que... Hizo muy bien el personaje Si... Los amigos que hizo desde el toro Están... El equipo De... Como se va a ver Que... No... Tenía un nombre El equipo De... 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 Pero... Es lo que me gusta de todo ¿No? Que... Visualmente... Invierte demasiado En... Sus personajes Darles historias En los que ser Yo creo que hizo un excelente trabajo En Blade Y en los cómics Creo que Blade Es... Es un personaje respetable Que no han salido... Y... Estoy esperando aquí Hicieron un nuevo grupo Me parece que se llama Brutal Avengers Savage Avengers Savage Avengers Savage Avengers Que sale Blade Conan Para alguna razón A la de Marvel Este Wolverine Electra Punisher Y... Blaine O sea... Unos Thunderbots Versión 2.0 Ah... Versión 2.0 Ok... Ok... Nos va a salir ahí Pero en solitario No tiene una... Actualmente no No... Mientras... La alineación Normal de Matrix Como Capitan Y... Blade Si... Ok... Si... Debería de confirmarlo En un momento... O sea... O sea... Pero... Pero... Si... Si salía una película ¿Te gustaría que fuera Wesley Snipes? Porque ya lo montas bien Para el personaje No, no tenía bien Para el personaje Pero... No me imagino ser un Blade Que no sea Wesley Snipes Si... Se apropió del papel Fue como un Tony Stark ¿Quién? 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 Un Tony Stark Un Tony Stark Si... Exacto X-Force 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 Se me hace... ¿Los noventas del Paco Gemma? Si... Este... Terminator Hecho... X-Men ¿No? A mí me ha hecho medio de Descable Realmente Pero se me hace uno de los equipos Más interesantes Que han habido De dimensiones de X-Men Y en todas las alineaciones Que han habido De X-Men Que son los más bad ass Los que les vale madre Si vamos a matar O vamos a matar A los enemigos Sin tapujos Este... Cable era... Es de mis ex... O mutantes favoritos Cable Perdón Para los... Mamadores expertos Que me decían... Ay... Es el Cable Es Cable Yo siempre le he hecho Cable Entonces... Para mí... En el Cable En el Cable En el Cable ¿Maldés? ¿Si se la pela? ¿Si se la pela? ¿A el Cable? Ah, no... No se la pela en el Cable Este... Pero si se me hizo ... Yo la puse en la lista Pero creo que es como un capricho Me voy a ponerlo en la lista Porque se me hace... Más... De los grupos... Eh... Mucho más que X-Factors Que X-Factors Me hacen más niños Igual que X-Calibur Igual que Atom Light Y igual que... El hecho de que X-Factors una división y y y con y y entonces creo que x force actualmente después de y 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 no sé cómo le digan todos este como es conocida esa máscara pero creo que se lo adjudicaron a un movimiento Anonymous no no se llama v y creo que es es una novela gráfica su adaptación al cine está bien apegada sí 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 vale la pena comprarlo no es que vale la pena comprarlo es una obligada si te gusta leer algo si te gusta leer cómics creo que es obligado es que ok es una historia como watchmen sí coincido y ve de venganza salman es un personaje voy a ser muy sincero yo no lo he leído pero sé que tiene legiones de fans que le dicen muerte le dicen salman es que siempre el hecho de que es escrito por Dave Gaiman es como una gana si claro Dave Gaiman creo que es una gana ya igual que a lo de Moon bueno en algunas cosas pero no es que en el Moon le vale madre a la sociedad si ajá y entonces si le quiero que quede así le llaman grave y es como el punto en el Gaiman saber como crear una historia como crear un personaje como ser organizmático como ayudar que toda la historia esté muy bien enlazada me falta leer más cosas de salman como para decidir eh levanta largo o no debe ser relevante por eso pero que es más que nada relevante por eso se ha escrito por Dave Gaiman por Dave Gaiman exacto y por ustedes porque seguramente si lo escribíamos de la lista se iban a decir ah esos son los de DC de Marvel entonces por eso estamos y lo voy a leer si estoy un poco perdido Doctor Strange Doctor Strange yo creo que es eh Mandrake no Doctor Strange se me hace un héroe icónico con un gran elevación desde siempre yo creo que siempre hay algo hype desde que salieron las películas del universo cinemático de Marvel por ver a Doctor Strange no creo que sea una moda desde que sale con los parios mal en la caricatura creo que es de hecho es pasando mucho lo mismo como con Silver Fox que toda la psicodélica que también nos presentan los colores como le instraban la magia todas las psicodélicas lo transforman muy bien en la película por si solo es un personaje muy interesante si totalmente si y con villanos también muy interesantes si son demonios tenemos a Dolmabu tenemos a Shumagorath que es lo conocemos por los videojuegos por mi barca si casi lo conocí Nightmare que se supone que va a ser el siguiente villano que es el no no si Pero si no ha sido un visto Incluso los cómics que nacieron más recientes El New Marvel Now También han estado muy interesantes ¿Cómo se llama el que se jugó para España? ¿Humberto Ramos? Sí, hay uno de los jugadores que quedan muy bien con el estilo mágico Están muy interesantes ¿Te estás diciendo que Humberto Ramos deforma el dibujo? Sí, sí, exactamente Pero no pasa cómo lo hace Exacto, es como un anime americano Sí ¿Y la adaptación, qué le parece? Los Avengers y Cumberbatch se me hacen excelente No podían haber elegido a alguien en el horror ¿Tú sabías quién iba a ser los Avengers? Habían rumores de Johnny Depp ¿Qué bueno que no podían ir a los Avengers? Y qué bonito serían a Benedict Cumberbatch quedó excelente Sí, la verdad es que yo no hubiera ido a hablar con los Avengers si hubiera sido Johnny Depp Yo sé que tienen muchos fans De que más de? Oye, oye, oye Oye, oye Sí, pero Exquisitos No, pues Johnny Depp es muy mal actor a raíz de Jack Sparrow Pero Johnny Depp son sus maquillistas Exacto Se tenía que decidir si dijo Se tenía que decidir si dijo Sí Poyito Yo también Siguiente punto Pero es relevante y está en la lista Es relevante, también, mismo casi que está en la lista La última película es épica Creo que es infravalorada También es un personaje Yo creo que es un Robocop moderno Bueno, Robocop si es contemporáneo No ha visto la última película ¿Está bien chida? No sé No me gusta No me gusta Ok, es bueno No siempre tiene cosas buenas Pero yo creo que Tanto la versión instalada Como la versión de Carl Furman Pues son Las dos son buenas Son unas cintas decentes Yo volvería a ver Si pasan en el canal Tuve algunos juguetes Del personal Yo creo que vale la pena Es por el que se llama Es divertido Es divertido No No se enojen No se pongan así No No Lo vemos por la película Siguiente Kikaz Kikaz Bueno Tiene buenas peli Las peli adaptaciones son Yo tengo un problema Yo tengo un problema Y eso es algo muy personal Y que jamás voy a leer un cómic de Kikaz Porque odio, odio, odio La romita Junior La romita Junior Si, la romita Junior Si Y después de ver las películas Me hubiera gustado que acercaran los cómics Porque las películas son muy buenas Si Me dicen que los cómics son mejores aún Como por lo general Suelen pasar Pero no soporto el arte cuadrado De la romita En muchos En muchos Las películas son muy buenas Este O sea, John Aron Aron Quincy Este Aron Taylor Aron Taylor Aron Taylor Aron Taylor apellido Exacto Aron Taylor apellido Johnson Aron Taylor Johnson Aron Taylor Johnson Es un muy buen personaje Jim Carrey también A ser muy buen protagonista Sí Claro que no es también Ok Sí O sea, en general son películas Bien hechas Creo que no todo el mundo es muy padre De Kikaz O Si lo conoces yo creo que es por la película No se lo ven en cada uno Sí Y el cómic es de los mejores Ranqueados En En ese En ese En ese tenor El cómic Pues vale la pena O sea, si no les molesta El horrible dibujo Yo creo que es lo mismo Pénselo Sí Fíjate Adelante Lobo Lobo Tenia yo como Mis Dudas De meterme en este top Porque dije Lobo paga en los villanos Pero también Lobo es Un antihéroe En muchas ocasiones Y mucha gente lo ve como Como eso Como un antihéroe Yo creo que si hicieran una película de Lobo Terminarían La terminarían cagando Porque Si se llama antihéroe Te lo venderían así Pero estoy seguro que al final Lo redimirían como hicieron con Venom Creo que está la par de Venom Pero Venom Yo lo considero más como villano Que como un héroe A menos de que sea Fletch Thompson De los Avengers En la galaxia Que no estamos hablando de Venom Pero Creo que el Lobo Si podría Que era Igual los noventas En su margen No es el horror Claro Que no quedó Que es Este El look Relegado Exacto Si Y creo que cuando surgió Lobo Al principio no era tan villano O sea No es la recompensa Nada más Y que se debe de poner Que portó Superman Que no No valiera El mundo de las cómicas Exactamente Ya después me hicieron Los puros Si Bueno El último que hicieron Colombo No Esto no existió No la vamos a hablarlos aquí No la vamos a hablarlos aquí Es 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 como Que otra Como el diseño de Ghost Rider también El último diseño de Ghost Rider Ok Está Ghost Rider del artista Porque si no No pido mencionar Que Odie mucho el diseño Cuando vi que era Está Ghost Rider No Que si Bueno No Si no será un apartado Un paréntesis Pero Como Como De las adaptaciones Que están haciendo De los nuevos superhéroes Primero Odie mucho A Robbie Reyes Como Ghost Rider Porque dije Para pasarles un Rider Porque estar un carro Es un Ghost Rider Exactamente Exactamente Y El diseño Para nada Me gustó Pero cuando empezó No está mal Lo viste Cuando lo sacaron En Legends of Shield Y dije Ok Están bien adaptados Están bien adaptados Y en Legends of Shield No lo terminé desaprobando Pero Pues yo creo que podemos cancelar a Lobo y intentemos a Ghost Rider Creo que sí Debe estar Ghost Rider Y si lo tenía Creo que lo ponía en la lista Que tonto Y si sale Este Y sale Pues ya No lo vamos a hablar Si sale Pero Si Pero sí Yo creo que también Ghost Rider merece una adaptación De Johnny Blaze Una película en el solitario Si vamos a mencionar como un paréntesis a Ghost Rider Si Ya lo hicimos Si Nunca me gustan las historias de Ghost Rider Me gusta visualmente Visualmente Es un paréntesis O sea Cualquier güey Que Le guste el rock El metal Es decir Vamos a ver a Ghost Rider Le va a gustar Porque Es una imagen Supervada Es una motocicleta Pero personalmente las historias De Johnny Blaze Nunca fueron buenas Ni siquiera tampoco Las de ¿Cuál fue el que le siguió? Este Este Si Es Johnny Blaze Que Este 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 Dan Ketch ¿Sí? Dan Ketch Dan Ketch Si Bueno Dan Ketch Fue igual En los momentos Si De Una pandilla En línea ¿Sabes? Los momentos O sea No creo que funcionaría Una película Con esta temática Funcionaría más Una película De Ghost Rider Si Tiene que ser El propio Reyes Las películas Si Hijo Yo he visto gente Que dice que La segunda ¿Tú has visto las dos? Si Bueno ¿Por qué? No tiene nada que ver La una Con la dos Es como si hubieran hecho Un reboot Con el mismo actor Con el mismo actor O sea Bueno Y algunos Encuentran la actuación De Nicolas Cage En la segunda Como una actuación Enviable Y yo me pregunto ¿Por qué? Siguiente Vamos a hablar de la actuación De Nicolas Cage Podría ser otro programa Otro programa Porque también Tengo yo Pero bueno Punisher Punisher Yo creo que Ese es el otro No lo podría decir Tampoco como un superhéroe Pero No tiene superpoderes No tiene superpoderes Pero hace cosas Que a mí me gustan O sea Yo apoyo Apoyo que sea el absálico Que en realidad Eso me encanta Sí Eso ya es como Un gran catarsis Y creo que además Todas las adaptaciones Me gustan Bueno Yo aparte Como puede ser Un magnífico Sí No La adaptación de Netflix Yo creo que es Es Una joya La segunda temporada Es muy buena Las dos temporadas Son decentes Pero incluso las películas En la que el villano Y otra vuelta Me gustó La que salió Solo en el director De ese video Sí Y la otra En la que el villano Jack Gigsaw También Bueno Incluso en la que Dolph Rumble Ah sí Esa es la misma La disimulada Cuando la llegué a ver En el principio Ya la compradía Ahorita Porque es Mala Pero es mala Que es buena Es como el cine ve Ah El cine ve Pero no han hecho nada Es que es muy difícil Que haga un personaje Como Punch Entonces Un wey Te manda a su familia Cobra venganza Y Se castiga Están los cuerpos Y trae No hay mucho rango De donde Fallar Con un personaje Y así Trae su playera Ah Lo mejor de diseños Exacto Y me gustó mucho El de John Bernthal Porque es un Este ¿Cómo se llama? Su chaleco Antibalas O Gisla La clavea O Cal No sé como que sea Se me hizo con cocaína Con cocaína Por eso Yo creo que estaba tan pinche perdido Y así Yo creo que si es Si Y eso que grite El personaje O el actor John Bernthal Cada vez que se puta Le da como que un Luz muy machina Un poncho Es Excelente personaje No Guardias Normal Si Si Guardias Lo odias No No odia la primera película Pero Al final Es de Disney Estoy con las manos agarradas El cómic Lo disfruto mucho Ahora Cuando empecé a leer Bueno Primero leí los gordonas de la galaxia moderno Con Rocker Con Max Me interesaban Y leí los gordonas de la galaxia originales Que son mas viejos Si Donde Roca trae un informe que vimos en... Más viejos Más viejos ¿No traes como valerita de como época? No, todavía más viejos De hecho John Doe es un personaje de Guardián de la Gracia Un wey que trae el escudo al Capitán América Ah, los guardián de la Gracia también De hecho son los originales No les va a gustar nada los covics Pero los que salen ya Roca Es una muy buena dinámica de equipo sarcástica De chingueloso Ken Root era un villano, ¿no? Ajá, prácticamente Sí Yo creo que Guardians of the Galaxy es un relevante Por la película Y la película es relevante porque Marvel Y esa es mi opinión, no tenían los derechos de Fantastic Four Y tenían que poner un equipo cósmico O un equipo que fuera relevante para este universo que estaban construyendo Y como no había derechos de Cuatro Fantásticos Tuvieron que recurrir a alguien Algo que... No sé Que fuera apto para todo el público Que enganchara a esos pequeños A las pequeñas generaciones Que enganchara a los adultos Y no pudo ver ser con Inhumans El resultado para estar en una serie Totalmente olvidable Me basta Y no creo que tampoco ningún personaje de Inhumans sea atractivo Porque Black Bolt no puede hablar Tiene que hablar en la cabeza cuando usa No sé si me hace un personaje con un poder muy pronto Entonces... Eh... Locke ya se me hace un personaje bonito Pero nada más Y los demás... Y nada más Pues yo creo que no podían... A ver... El Karnak se me hace que tener el poder más desperdiciado de todos los Karnak ¿Cuál es el Karnak? Poder ver la falla de cualquier Karnak De cualquier estructura ¿Karnak? Ok Si alguien te quiere arribar, te analiza, te ves y dices Ah, si lo toco aquí Si quiero que tienes un Karnak como que mueves un continuo todo lo demás O este es el Karnak que tiene Y... Es el poder Es el Karnak Y creo que tuvimos una serie de Karnak Tu Estaría como una capucheta ¿No? Un teatro Pero... Creo que ni... 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 Ni los... Estos que iban con... Los CIA Creo que nadie pudo haber sido ideal para... Levantar la malicia así Exacto Más por la dinámica del grupo que tienen Es totalmente... Irreverente Pero es irreverente a mi lado No es irreverente Exacto No es tóxica Exacto Exacto Si, a mi me gustan mucho La verdad es que fue bueno que los adoptaron Yo cuando iba a salir la película no tenía nada de... No esperaba nada Y pues salí con sabor a boca Si Si O sea, yo cuando no me gustó el final De una de las dos películas Pero las disfruto y las veo cada que puedo Además el soundtrack es maravilloso Si, si el soundtrack es de rujo Si Daredevil Daredevil De lo más arriesgado que pueda ser Marvel O más Arriesgado Y... 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 Y eso sucede muchas veces Bueno... Eso... Pero... Y en los movies O sea sueldo Hay 20 minutos pero como tú dices, las historias son muy, muy bien pesadas, de hecho, voy a profundizar un poquito más atrás, pero cuando le digo lo más reciente que han hecho con Daredevil, antes de que lo votaran a San Francisco, se me hizo un personaje mucho mejor que Batman. ¿Mucho mejor que Batman? Sí. Ajá. Sí, ok. Y creo que al no tener tanta promoción durante las décadas, hace que sea no tan valorado ni tan bien usado. Bueno, la película de Renafle fue buenísima. Sí, no, la película de Renafle es buena. Pero el hecho de que él mismo encontrarte un asesino para matarle, para descubrir quién no quiere matar, este, por ejemplo, el pasaron en la saga, y él investigando, y al final del conflicto le digo, si siempre ha sido que Batman, y ya no quiero saber nada. Sí, ok. O sea, es un muy buen personaje, Charlie Bucks, igual fue la mejor elección para Daredevil. Sí, su adaptación es una joya, las tres temporadas, sobre todo las dos, se me hace la más chingona. Aunque la batalla final de la 3, spoiler, entre Bullseye, Kingpin, y Bill Devin, es el más rico que hay. Sí, sí, sí. La elección de Kingpin se me hizo fabulosa. Sí, 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 le hizo el más frío. Excelente Kingpin, que hasta la temporada 3 le dicen Kingpin, porque siempre ha sido Bullseye. Y Bullseye también se me hizo un excelente personaje. Sí, Bullseye, que le dieron así de... de su psicopatía, tal cual. Realmente son villanos, Daredevil tiene muy buenos villanos. Y no son villanos con superpoderes. ¿Quiénes? Son el equivalente a Lesbulto Rapazón. Exactamente. O sea, Bullseye y Kingpin son de los villanos más importantes. ¿Hasta Electra? ¿Ros cómo que le hicieron con ella? Sí, aunque la actriz no termina de engancharla. Mejor que ella ni Floriano, pero sí. Sí. Pero... Y Electra no es como un stop, pero puede funcionar. Porque Electra también es como... A veces villana, a veces se reina, a veces se reina, a veces se reina. Entonces, vale la pena hablar aquí de Electra. Pero... Es para un personaje interesante. Interesante. Sí. Sí. Ok. ¿Qué impactas? Team Titans. Yo creo que Team Titans es... Al principio creo que la... Lo que DC quiso hacer, cuando tuvo la idea de 20 años, se me hizo atractiva la idea de esos personajes que metieron al Cyborg, al Chico Bestia, a esta Raven, son personas muy interesantes, al mismo Robin. Y creo que es de las series... Y a quién? Y a quién? Y a Raiden. Y a Raiden. Y a Raiden. Y ahorita es Robin, en la serie animada. Sí, en la serie animada, sí. Creo que son de las series que más éxito han tenido. Y... Que más sorprendo, hay mucho más que Marvel. Hay que cualquiera de los jóvenes de Marvel, creo que Team Titans nos lleva a la idea. Yo... Yo conocí a los Team Titans con el libro sobre el de Marvel. Ok. Sí. Y se me hizo muy, muy interesante como cómic. Como... Como grupo. Raiden... Se me hace un personaje... Así es. Así es. Sí. Y se me hace un tipo de Starfire. Es siempre un buen atractivo visual para ver en el cómic. Sí, lástima esa adaptación. Que todo el mundo dice, ay, pero... Es que... Te dejas llevar. No, no, no. No, no. Está mal hecha. Starfire. En... En Titans. En Titans. No, en... Sí, sí, claro. Bueno, yo no pude terminar de ver la serie. No me gustó. A mí me han dicho que es una joya, eh. No la he visto, pero me han dicho que es una joya. Yo, o sea, bueno. ¿Aquí me dan un portal balero? Ah, tú sabes que... ¿Por qué no les voy a decir? A mí me gusta también. O sea... Pues es un anime, ¿no? O sea... No se me hizo una mala edición para la actriz. Está bien que sea negada. Ese no es el punto. El punto es la peluca, ¿no? El punto es el... El outfit. Bajar la verga. Sí. Exactamente. Sí. Pero aparte, por ejemplo, los que uno de los aspectos que yo vi no me atacaron, no se vieron como... No quiero que quiera ver. Las voy a terminar de ver por... ¿Por qué Batman va a ser Joe? ¿Por qué Batman va a ser Joe? Pero Robin de Python. Sí. Sí, la verdad, sí. Y se me hace un grupo relevante que sí tenía que estar en esta vida. Sí. Y yo tengo unas películas animadas de DC, las de Team Dragon versus Justice League. Es muy buena. Es buena. Sí. Lo único que tengo con la película de Team Dragon versus Justice League es cuando se cambia a Starfire que parece a Sailor Moon. Ok Se empieza a girar con los hijos Se cae ¿Y Cyborg? ¿Y Cyborg? ¿Y Cyborg? ¿Qué te parece? No lo puse en solitario porque íbamos a tocar el tema de Teen Titans Siguiente punto Green Arrow Green Arrow yo creo que es también muy relevante todo lo que ha provocado su serie que es tener legiones de sagas y meter a su chica y aplasia Legends of Tomorrow es que todo partió de Flecha Verde creo que es un Robin Hood y si su diseño nunca me ha gustado sinceramente pero creo que es muy relevante es un Batman porque también es rico y tampoco tiene su poder es un buen arquero y tiene valor yo me gustan los Hockey y creo que los cómics de Hockey son los modernos son una saga muy inteligente de Hockey que vale la pena no 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 pero si Hockey es una copia de linterna de Flecha Verde pero es el que sobrevivió a cualquier futuro apocalíptico en Avengers Marvel Universe es el último que muere no, no, no ok es el personaje mucho más interesante que Oliver vamos a ver vamos a ver si oye 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 que muchos dirán ay está hablando de Boba Fett ni lo entiendes la idea de Boba Fett te da una idea muy tonta una idea muy básica los fans fueron lo que crearon y creo que con Deadpool te van a odiar por eso pero Deadpool creo que es una copia de Deathstroke de Wade Wilson y y sorry fans de DC pero Deadpool le rompió su madera a Deathstroke en todo sentido aunque sea una película solitario y sea yo creo que y Ryan Reynolds hace un excelente Deadpool el problema que tengo con Deadpool es que los explotaban demasiado en los cómics en el que creo que había conocido al mismo tiempo ¿en serio? Deadpool y sus amigos Deadpool, Deadpool el cable Deadpool horse hay una miniserie en España con Deadpool hay un universo en el cual existe Lady Deadpool, Kid Deadpool, Deadpool y la cabeza no 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 siguiente video Spawn Spawn también es creo que es más importante el buffer de los cómics independientes más que no No, no vayas a decir, Hellboy, no, Hellboy no existe también, Hellboy es Dark Horse, igual que las estructuras de Ninja son de IDW, pero Image Comics es, yo creo que en las casas de Israel es más nueva, es en los momentos así, pero es de las más nuevas, Dark Horse es más vieja, si no está preguntando, pero de los reales, de los elementos, creo que Spawn es el más relevante, en la cultura popular, en el conciente colectivo, y en lo personal se me hacen las historias más ricas, en cuanto a comics, Y cuando también el diseño del personaje, el personaje, se rifó, yo creo que todo Mark Barlow lo hizo, ardido de que no le dejaron un menoplo, y se dice, ah, sí, pues ahí les va, y hizo un personajeazo, yo creo que es infravalorado, también, muchos se los buscan por su película, cuando tienen una madriona en la película, dicen, ah, qué mamá, sí, sí, por desgracia es una nomada, pero ya está tratando una con Jamie Fox, y con este Jeremy Renner como Twitch, que es detectives, y promete que va a ser una película como un teatro. Y también si tienen un chance de ver en la serie. La serie animada de Charo. Ah, la de Charo. Excelente serie, eh. Sí, sí. Cinco estrellas. Excelente servicio. Y los dibujos de Spawn, yo creo que les recomiendo del cómic 1 al 100, es la mejor historia, la que vale más la pena, y lo demás es media conmigo. Yo creo que su apogeo fue cuando lo dibujó Greg Capullo, y la historia fue de Brian Rogin por algunos consejos de John McFarlane, creo que ha sido el mejor corresponde del 1 al 100, y de ahí yo me perdí, y de ahí lo he hecho también. Tengo algunos números como de aniversario, lo compré en 200, 250, y van a pasar de 300 dibujados por Greg Capullo, y seguramente lo va a tomar otro. Excelente personaje, el diseño es maravilloso. Así es, y su historia. Watchmen. Watchmen es, yo creo que también me van a odiar por ponerlo en el lugar número... 19. 19, seguramente ya la gente está así de, estos no saben de cómics, solo saben de Marvel y DC, ¿no? Y de Mértigo. Y de Mértigo, y de Image. ¿Qué más? Y de Mértigo. Bueno, pero... Yo creo que Watchmen sí es un referente, es una broma, es un... Es el sarcasmo puro del superhéroe. Somos un grupo de dados reales, ¿no? Cómo bajas la clase, es un broma. Realmente tenemos problemas de... Más o menos, ¿no? Que están muy bien escritos por Alan Moore. El dibujo se me hace muy decente. ¿De quién es dibujante de Watchmen es? Es Frank Miller. Sí, es Frank Miller, ¿no? Me parece que sí. Pero bueno. Frank Miller está involucrado, Alan Moore está involucrado. Está involucrado, Alan Moore está involucrado. ¿Cuál es tu favorita de Watchmen? ¿Comedia? No, podría ser... Yo creo que el Dr. Manhattan. El Dr. Manhattan es el más interesante. No hay nadie que le gane. El Dr. Manhattan. O diría que metieron a Dr. Manhattan en DC Comics. Se me hizo una perfejada. Yo creo que ellos deberían... No deberían haber salido de su propio universo. ¿Qué fue eso? Mi historia. Ah, yo quería... Un plan comentado. Ah. ¿Cuál Dr. Manhattan? Sí, para el Dr. Manhattan. Sí, ahí está. No, y de hecho, no sé si han checado lo que se llama Before Watchmen. Sí. Son muy buenos. Pudieron haber sido... No existían. Porque en la historia de... No hay nada. No hay nada. Pero sí tengo un carácter de ver más de los personajes. Y... Entonces... Yo comparto eso con un buen... Sí, un buen aderezo a esa inquietud, ¿no? Sí. La serie que está en el momento, que te han dicho yo, no la he visto. No, pero todavía no sale. ¿Tiene que salir por usarlo? En tu cruz. Entonces... Yo pensé que iba a salir buscando después de Game of Thrones. No. Como... Que nos iban a aliviar la duda de que se acababa Game of Thrones y nos iban a... Pero, guacho, me recuerdo que fue Chernobyl la que salió. Sí. Y viene la tercera recuerdo de Westworld y después... Bueno, ahí si se da un tema cambiamos. Sí. Pero, a ver, en esta yo vi que hay como muchos draw shots, ¿no? Sí. Y... ¿Eh? Me ha estado muy interesantes en la historia. ¿Qué es el que tiene esos problemas? Las montanos. Es un Batman... Más arteal. Sí, sí, sí. Entonces, sería como el Batman de Christian Bale adaptado a Washington, sería algo así. Sí. Como Ben Affleck que no había real. ¿Algo así? Con los problemas de Ben Affleck. Ajá, pues bueno. No, pero sí, sí. Yo quisiera ver la adaptación. Sí. Y las películas además son una muy buena adaptación, de hecho. Es de los mejores cintos de Zack Snyder. Su intro. El intro de la película es de los mejores cintos que hay en el cine. Sí. Independiente del cine de superhéroes, yo creo que Watchmen es de los mejores cintos de... de cine. Ajá. Y eso es de las cintas. Genera de los cintos. Porque, en general de cuentas, tenía razón. Bueno, no, no, este... Roger. No, 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 el... ¿El villano? Oximal Díaz. Oximal Díaz. Sí. Es como que el argumento muy coherente. Oximal Díaz. Oximal Díaz. Oximal Díaz. Sí. Ok. Interesante. Aquaman. Aquaman, creo que también su relevancia es actual. Sí. Ah, sí. Siempre la burla en todos los cómics. Que es de siempre. Sí, sí. De hecho, los llevaron arriba a la lista. Sí, pero sí, después de Wilson como Aquaman hicieron un poco relevancia y respeto. Sí, sobre todo respeto, ¿no? Porque ya no hicieron al típico... eh... Arthur... Correy. ¿Cuánta? Correy. Arthur Correy, güerito de Mayas. Si no, lo hicieron totalmente salvaje, ¿no? Y eso creo que... A mí no tengo una de encantable porque lo veo muy similar a Thor. Creo que es el Thor de DC. Sí. No obstante, creo que sí se merecía una película y sí se merecía más respeto. Porque sí, porque... Incluso los cómics trataron de levantarlo y ponerlo en su imagen más extrema. Como cuando le cortaron la mano, pongamos la barbó en su espacio. Yo creo que ese es el... Arthur Correy que hicieron la foto. Sí. Pero aún así... Con todo el que hay cómics en los que terminan siendo así, le van a ver tres que hombres con respeto. Porque yo controlo en tres partes partes del mundo y miren mis morales. ¿Sí? No hay nada que lo esperan en los cómics. Ni siquiera después de Muah. De nuevo. Pero como el personaje de la película, marcado. Yo creo que lo tendrían que hacer. Les cabe adaptarlo directamente de la película a los cómics. Ya están en eso. Ya están en eso. Ya está tatuado. Ah, perfecto. Sí. Entonces, sigamos pendientes. ¿Qué pasa con Aponar? Thor. Thor tenía que ir antes que Aponar. Sí. Sí. Thor siempre se me hizo, antes de que lo mencionaran en las películas, un personaje odioso. Yoyo. Thorpe. No me gustaba Thor. Te estoy sincero. No, ni tampoco. Bueno, me gustó hasta después de los cómics de Civil War. Ok. Cuando regresó al Thor. Sí, porque en Civil War es un robot. Ajá. Es un robot. Y de hecho, la madrisa que le mete a donde está, guardarle un clon, se me hace muy importante. Y curiosamente, y probablemente que me han odiado a sus youtubers, me gusta más la historia de Thor mujer. Ohhhh. Sí. O sea, de hecho yo compré el 1 de Thor. Ya está bien. Nada más para ver cómo lo clasificaban. Me encantó que fuera allí un poster. Sí, que fuera allí un poster. Y que fuera más útil con el martillo, con los poderes. Ajá. Exactamente. Y las historias, a la vez de que sean más míticas, también hay problemas en la tierra. Está mucho mejor escrito. El de Thor mujer. El de Thor mujer. El de Mike Thor. Perdón, este, yo no soy, yo compré nada más el número 1. Y ya no le perdí la vista. Y siempre que, con la entidad de por qué prendió el martillo, por qué le conocía el digno. ¿Qué fue lo que le dijo a mi inferior el oído? ¿Tú ya sabes? No. No. Sigue sin resolver eso. El único que ella se resolvió, pero no es un nuevo Google. Porque también le he perdido. Es uno que ella trabaja y es Godín. Sí, ya no está a tiempo de estar. No, no, no. Pero en Google, un día lo voy a buscar. ¿Qué fue lo que dijo a mi inferior para que no? Dejalo de ser. Sí. Y también, digo, la serie como de Thor, no de Mike Thor. Porque nada más era Thor, en el que había tres Thor, una en el futuro. También siempre hizo muy, muy bien. Muy bueno. Sí, muy bueno. Pero, la verdad es que no me importa que lo diga. Me gusta mucho Thor mujer. Ok. ¿Sigue existiendo otra mujer? Sí. ¿Y ya está? ¿Otra vez? Sí. Eh, sí. ¿Con un sin brazo? Con un brazo. Con un brazo. Sí. Este, yo. Ah. La adaptación de Chris Gemsworth se me hace excelente. Me hace un personaje muy valioso en la cinta Sounding. Creo que han amnistado de la comedia, el comic relief con él. No lo han respetado. Creo que lo hicieron en Endgame un punto de volvada. ¿Por qué? Después de lo que le hicieron en Thor Ragnarok, lo vinieron a Infinity War, o sea, Infinity War, y otra vez lo ponieron para atrás. Entonces creo que nunca han sido buenos con Thor. No han tenido la coherencia como para... Simplemente el nivel de poderes en las películas. En la 1, uno siempre cocha la pantalla y lo deja inconsciente, y en Infinity War que aguanta el poder de la estrella, o sea, no es como coherente. Si quieres buscarle una lógica en una película donde la gente va volando, pero... No, pero tiene que tener coherencia. Ah, bien, bien, bien. O sea, sus poderes tienen que tener coherencia. O sea, ya sabemos que es ficción, ya sabemos que es fantasía. Eso no es lo que criticamos. Ah, lo que criticamos es... Esa es como coherencia de sus poderes. Es un coche de madre. Ah, o por supuesto que es un taser, cuando lo distributan y que lo recita monta el poder de la estrella. No tiene sentido. Creo que lo que hicieron en Endgame sirve para el hecho de... Porque si hubiera estado tan poderoso como al final de Infinity War, se acaba en la película en la media hora... Como Vision en Infinity War. Exactamente. Si Vision hubiera estado... En el nuevo Civil War. No, no, no. Yo digo Vision en Infinity War, si hubiera estado al 100%, se hubiera acabado muy rápido la película. Pero bueno, bien, y toda la película se la pasa como reciente. Sí. Pero me gustó mucho lo que hicieron con casi todos los personajes de Endgame, que, sobre todo, con Thor, es como manejar la depresión muy mal. Sí, eso está padre. Está muy padre. La verdad, soy Juan de Thor gordo. Es... Sí, o sea, está bien, pero... Pero sí, es una broma. No le han respetado como se vea. Es lo que creo. Sí, no, estoy comentando que no le han respetado, pero, más que nada viene de que no se han puesto de acuerdo en los propios escritores para... Es muy manoseado el personaje. Sí. Exactamente. Ok, seguimos con... ¿Quién es? ¿No es Ninja Toro? Tú es Ninja, de IDWU. Para quienes no se panelizaron en los cómics, no en la caricatura. Eh... Se me hacen... A pesar de lo que significa, ¿no? Pueden ser muy infantiles, una serie de... Unas personas muy interesantes, con villanos muy interesantes. Eh... Salvo sus cruzadores con Power Rangers. ¿Te refieres a los de Batman? Es muy bueno, sí. Eh... De hecho, el último que di de los cómics, no ya fue cuando muere de Mateo. Oh, spoiler. O sea, ya hace cuatro años. Ok. Pero que ya los... Sí, ya los spoilers. Entonces, ya solo son tres. Es que... Es que... Para mí la he analista, pero fue que... con Picos Comics. Este... Es un cómic fuera de Mateo. Ok. Eso está interesante. Y sus adaptaciones siempre parecidas. Yo me quiero ponerse los 80 por 10. Es como... Yo creo que... Sí, con mi cuchilla, el Particular Ninja, y las películas, las primeras. Las he vuelto a ver, son malísimas. Sí. Pero las amo. Para mí la mejor adaptación de las películas de Nintendo, los de Nintendo normal, los primeros tres, y el primero de Super Nintendo, y hasta ahí. Sí. Las películas de Michael Bay... Es que es Michael Bay. Tiene buen diseño de personajes. Sí. Se ven como una de las películas que podrían caminar en el mundo. Rockstar y Bebop se hicieron interesantes. Sí, sí, bastante. Crank. Shredder se hicieron padres. Megan Fox. O sea, sí está guapa. Está buenísima, pero... Pero no es Abril. Abril. Abril la Bips. O Abril la Bips. Estaba equivocada. Sí, este... Abril la Bips. Sí, este... Sí, no, nada como... Abril la Bips de las caricaturas. Era lo más sexy, güey. De hecho, yo tenía su mujer. Pero... Siguiente un poco otro. Hellboy en el 15. Hellboy, yo creo que fuera DC y de Marvel, es un modelo presentativo para... O sea, de Marvel. Pero... Sí, sí. Vemos a las principales cuatro casas de comics, yo creo que DC... No vamos a hacer spoilers de nuestra propia lista, pero DC tiene un muy claro, como el estandarte. Mami tiene un muy claro, y yo creo que el Independiente tiene Spawn, y Dark Horse es Hellboy. Lamentablemente no les pena mucho del... al público general, que son las que van a hacer las dos películas. Bueno, tres... ahora. Pero para... en términos específicos, diríamos dos películas, y la tercera no existió. La tercera no existió, ni la vayan a ver. Porque no existió. Ajá, claro. No sé a la que estás hablando tú. Sí, no sé a la que estás hablando tú. Pero me dejamos. Sí. El Toro hizo una magnífica... Aunque a Mac no la le cagó, la adaptación de Guillermo del Toro. Pero a mí me encanta lo que es el Toro, porque el Toro nos cuenta cuentos, ¿no? La segunda parte del gesto, me encanta como el inicio. Sí. El reino de los elfos. Y el maquillaje, quizá. Que no se sigue ahí. Exacto. Que no se sigue ahí, ya da mucho valor. Escuché la opinión de alguien. Que... ¡Ay! Luego luego se ve la maqueta. ¡Ay! Se ve que es maquillaje. Güey! Eso le da mucho mayor valor. Como película, güey. ¿Quién es el SIGUI que cualquiera ya lo hace? Ya con Marginval sí me dice, tiene buenos efectos. Güey! Es lo mínimo que tendría que tener cualquier película. Exactamente. Cuando ella tiene maquillaje, escenografía, maquetas, yo le doy más valor a una película así. Y el voltó a los expertos en hacer eso. Sí, sí, sí. ¿Y del cómic no conozco mucho? Ahí sí también las tienen. Yo el cómic he leído un poco de los de Mike Viñola. Me gusta su diseño muy... como entre la maqueta cubista, de una memoria, o sea, es como tú estoy diciendo. Pero... me encantaría verlo dibujado por gente como Jim Lee o como Rick Capullo. Más que Mike Viñola. ¿Qué es su sello característico? Que es Hellboy... Anguloso. Pero yo preferiría verlo con un tipo de dibujo. Y sus historias... Son historias de terror. Hechas cómic. Es lo que a mí me atrae ver el cómic. Y me identifico mucho con el personaje porque decía que me parecía... ¿Vean? Es cierto. Le decíamos eso. Entonces... ¿Cuál está nombrado Hulk? Siguiente personaje. Hulk. Hulk en el 14. ¿Qué piensas de Hulk en el 14? Sí. Es que... Nunca me ha gustado como personaje Hulk. O sea... Me ha gustado lo que hay en las películas. Pero como personaje nunca me ha gustado Hulk. ¿Qué aporta Hulk realmente? Es... 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 El último recuso. Sí. Es el típico amigo que en la vida... Sí. El arma de Hulk. El arma de Hulk. El arma de Hulk. Es el que rompa mal de todos. Sí. Me gustó Hulk en los 90. El que... Era inteligente. Pero nunca ha tenido buenas historias. O si solo... Bueno, la... La que es el maestro. Así es buena. ¿Plant & Hulk? No. Plant & Hulk es muy bueno. Sí. Plant & Hulk es muy bueno. Plant & Hulk es bueno. Pero funciona mejor como villano. Por ejemplo, no es más Logan. Porque... Más cuidado a todos sea Hulk. Exacto. Funciona mejor. Porque es un villano muy difícil de derrotar. Exacto. Y no tiene esa continuación más de construir. No es como... Smash. Ajá. No voy a tener un argumento de... Quiero que conocian... Como yo. Quiero destruir el mundo. No. Simplemente destruir un pato y... Y a partir más de eso. Y yo creo que Marvel no se puede manejar bien. Porque muchos dicen... Es quien no saca el película de Hulk. Porque no tiene los derechos de Hulk. Porque Hulk pertenece creo que a... Universo. Universo. Que bueno. Yo no hubiera visto... No hubiera funcionado una película de Hulk en solitario. No hubiera sido interesante. Creo que lo que hicieron con Thor Ragnarok. Que era... Planet Hulk. Y mezclarlo. Y hacer su versión de... De ese arco. Pues estuvo bien. Creo que la historia la han contado bien en los Avengers. No necesitamos más. Pero no me gusta Mark Ruffalo como... Con Thor Ragnarok. Es que Mark Ruffalo es un actor muy exagerado. Hace demasiadas gesticulaciones innecesarias. Si no. Edward Norton me hubiera gustado mucho ver a Edward Norton. Pero Edward Norton se me apurreó. Si, si. Porque él quería hacer unión. No me acuerdo. Algo así. Pues si. No me desagrada el actor Mark Ruffalo. Es lo mejor que tenemos. Sí. O sea. Tiene muy buena química. Con el resto de los Avengers. Ajá. Pero... No me agradezco mejor. O sea. Porque no le creo que se enoje. Exactamente. Ajá. No se le cree que se enoje. Ajá. Exacto. Y Edward Norton sí. Y pues de Ivana lo vamos a hablar. Porque también esa película no existió. Los tres juegos gigantes no existieron. No, no, no. Es que eso... No, no. Es que eso... La serie era buena. Bueno. Podemos hablar de este... ¿Cómo se llama? Luke Ferminio. Luke Ferminio. Sí existió. Sí existió. Y muy digno. Yo recuerdo que la mía de la serie cuando era que a mí me gustaba. Muy digno. Muy digno. Sí. Pero bueno. Sí. Sin negarlo. Es una creencia en la cultura. Porque es... Pero no me gusta como personaje. ¿Me han gustado? En solitario no. Como el equipo. El equipo. ¿Funcionó? En el game sigo sin decidir si me gusta el Hulk. ¿Es un golpeador? Es un golpeador. O sea, lo conviene a su táxito. Sí. Sí, 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 sí. Pero no es algo que... No, no está limitando de decidir si le gusta o no. Yo creo que para mí lo que sirvió es para ser el Chasquido y ya de ahí fuera de ella. Usted moría la verdad. Y para tomarse una serie. Exacto. Fantastic Four. Fantastic Four... ¡Arg! ¡Arg! Es un número fuerte. Es un... Es polémica. Eh... Caso polémica de Fantastic Four porque... Creo que es el equipo más ñoño que existe en los comics. Eh... Pero tampoco se puede negar que ha sido muy irrelevante. Sí, ya entendido. Tienen una fan base. Yo creo que Fantastic Four es relevante como sus villanos. Más que por ellos. Doctor Doom. Doctor Doom. Doctor Doom. Yo creo que es... En el top de villanos yo creo que va a estar entre los demás. Sí. Sí, sí. Los varían, se notan... Sí, claro. Lo que pasa es que, por lo tiempo de que han sido siempre muy ñoños, no han tenido una historia... Han tenido historias buenas, pero no una magnífica. Exacto. O sea, no han tenido su Ultron... No han tenido su Ultron, y su Maximum Carnage, y su House of M, y su... Más allá con... O sea... O sea... O sea... Exhibition of Song. Civil War. Sí, claro. Ah, este... Crisis de las guerras. Sí. Normalmente hay un arco así de la guerra. Sí. Lo que más me ha gustado de lo que llegué a leer de Fantastic Four fue en el universo Ultimate. Ok. Ajá. No sé. Ajá. No sé. Ajá. No sé. Y es porque... Ah, es porque... ¿Quién termina moviéndose? Juliano, sí. Juliano. Es cuando... ¿Cómo se llama este arco? ¿Te imaginas? No. No, pero se fusionan los dos universos. Ah... Salió después de Infinity. Ajá. Y este... ¿Dónde matan al vigilante? Ajá. ¿Ese arco? Sí. Sí, lo tengo. Original, sí. Original sí es cuando matan al vigilante. Ajá. Lo que sigue después de... Lo que sigue después... Ah, este... Planet... ¿Val Planet? Lo que parece importante es de Secret Wars. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, que sea algo... Ese arco es donde choquen los universos, ¿no? Ajá. Y que es muy linda. Sí. Exacto. Y el otro que tiene todo el poder. Sí. Pero... Y la otra que me gustó de Fantastic Four. Es por sobre el con X-Men. Que igual gustó mucho. Un conmigo chentero. Ok. Sí. Pero... Y bueno, y... El regreso de los Fantastic Four, ahora que ya de nuevo Marvel tiene sus licencias. Me gustó el número uno de Fantastic Four. Porque... Realmente se le... No era así como vamos a ser. Súperes. No somos exploradores del universo. Ok. Sí. Y... Pues tienen al personaje más... Overpowered. Bueno, tal vez comparado a Doctor Manhattan. Que es Franklin Richards. Franklin Richards. Sí. Que nos vamos a ponerle un villano sobre el héroes. Ajá. Y pues... Se dedica a crear universos para el cual... El juego es para desarrollar. Y ahí lo que están haciendo y con eso no han estado en el universo Marvel... Por unos años. Pero... El regreso de los Fantastic Four por nada. Pero... Y... Spoiler. Eh... Ya se está casteando... Al... Al grupo. Están... Van a salir en... Van a dotar en Black Widow. En la cinta de Black Widow. En la cinta de Black Widow. Que... Obviamente no se ven que poner ahí. Porque Black Widow es sanitario. Sí, llama la atención. Pero no... Siento sinceros. No te lo voy a tomar tanto la atención. No. Y ahora que dicen... Tío... Fantastic Four va a salir ahí. Es... Ah... Ah... Sí, ¿verdad? Sí. Porque las películas... No. O sea... La última... Ni siquiera la quise ver. Ah... Así es. Doctora López. Para llevar. Y las primeras... Yo creo que el cast... Salvo Jessica Alva... Estaba bien. Hasta inclusive Doctora López. Se me hizo... Sí... Si... No lo quisieron... No lo quisieron... Doctora López. Como actor sí. Si la gravedad. Como actor sí, pero no la hice. Sí... Chris Evans... Eh... Yo nunca lo voy a hablar igual a Doctora López. Jessica Alva no. Tampoco me gustó. Y... Este Fantastic Simer... De la gravedad visualmente. Y la Roca... Digo, la Roca la mole... Incluso. Claro. No... No sé. Y... Ahora... Precisamente... Que acaba de hacer la película que no nos sucedió... El boy... Es quien va a hacer a... A... Ben Green. Él va a hacer la mole... Y Emma Watson va a hacer... Su Storm. Me agrada. Emma Watson... Decían que iba a ser la villana de Black Widow... Pero al parecer ella va a ser... Su Storm. Y le queda... El señor ya. Le queda muy bien. Sí, sí, sí. Le queda muy bien. Y también un personaje... Para los Storm. Pues es el más poderoso de... De Margin. De hecho. De hecho. ¿A quién te gustaría ver como... Mr. Fantastic? ¿Cómo se llama? Me hubiera gustado mucho... Ver un George Clooney... Más joven... Como Mr. Fantastic. Sí. Pero ahorita ya... Ah, ahorita ya no. Ya no. Y... O sea, de hecho creo que... Si me hayan hecho una película... En los momentos... Con George Clooney como... Mr. Fantastic... Ya está haciendo las caras. No tiene que maquillarlo. No tiene que maquillarlo. Exacto. Sí. Pero... Actual... Ya... Tendrá que ser un alterno para... Otro alterno. Sí. Ajá. Igual... Casi hipotéticos. Hipotéticos, sí. Pero ya... Quien sí va a estar... En el elenco de Black Widow es Emma Watson... Y este actor que hizo a Hill Boy... Que se llama... The Stranger Things... Oficial... No me acuerdo. Por David Harbour... Ya están confirmados en la cinta... Y él dijo en una entrevista... Me encanta que esta cosa... Llega en el universo Marvel. Entonces... Ya lo habíamos fancasteado a él. Entonces yo creo que están confirmados. Podemos decir que están confirmados. Siguiente. Greenlander. Greenlander es... Yo creo que es de los mejores personajes que hay en DC. Interesante es su universo. Interesante que existan tantas versiones de Greenlander. Que podíamos mencionar a... Obviamente a Hal Jordan... A este... El negro. Y John Stewart. A este... A aquel libro con corte del mito que se hay... Mmm... No sé, pero... Ya hay algo. Está de la... El diseño. Del diseño. Son bastantes... Este... Linternas. Y creo que es una historia ambiciosa. Creo que es una historia... Una exploración cósmica... De DC. Bastante elegante. Y digna. Black Snake. Es uno de los mejores que he vivido. Black Snake. Sí, 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 sí. Y es... Tiene muy buenos villanos también. Greenlander. Mmm... ¿Cierto? Sí, Néstor es. Sí, sí, Néstor. Este... 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 La... Ay... Una fuerza... El... El hecho de cuando le quitaron a... Un gato o sea uno de sus villanos es una maravilla. Sí. Un gato enojado. Un gato enojado. Un gato enojado. Tiene una buena gana de persona que se viva. No. Sí. Y... Y de su adaptación, ¿qué opinas? Jajaja. En su momento no me desagradó. No, yo tampoco. Porque como película de origen... Es una buena. Exacto. Sí, solamente es una basura. Sí. Eh... Ryan Reynolds... Tiene un porte para ser un buen... Jajaja. Pero... Pero... En la película sí es muy mal hecha. Pero... Para... No debería haber hecho traje de sí que hay. Sí, definitivamente. Eh... La trama... Pudo haber mejorado. Pero es una película de origen. Sí. Para la época necesitaban y esos efectos, no... No hay justificación. No hay justificación. Sino, ojalá... Digo, ya el universo Missy ya es. No, pero el hecho de que en... Justin Dix... Justin Dix salió un intercambio. Salud intercambio. El primero. Ajá. Entonces... Me da esperanza de que puedan hacer una buena película de Missy. No, pierdan las esperanzas todavía. Pero... Es que es un universo muy raro. Es decir... No se pone la cuerda del universo. Sí. Ok. Este... Seguimos con... Justice League. Justice League. Ok. Aquí hay muchos personajes que pudimos poner en la vista. Como Hawkman. Como For a Girl. Como... Este... Satana. Como... Doctor Fate. Doctor Fate. Retornado. Pero... Quisimos englobarlos en este punto. De Justice League. Eh... Se te hace... Mejor Avengers o Justice League? Avengers. Pues es que soy más Team Marvel. Ok. Yo también soy Team Marvel. Excepto con el número uno de este top. Pero ahorita. Digamos eso. Pero en Justice League. Eh... Como son los precursores. Que son la primera... Eh... Generación de super... Grupos. Les doy ese... Ve. Nada más. Porque quisieron en el Salón de la Justicia. Y... Todas esas ñañadas. Me hace... No sé. Pasión clínica. Es... Una tragedia. Yo la verdad. Hay muchas personas que me odian. Actualmente. Porque... Porque critique esa película. Y dije... Que era una mierda. Muy apestosa. Y me dijeron... Ah... Es que tú eres Margarita. No. No es eso. Es... Realmente... No se nota química de los actores. Es... La dirección... Eh... La dejó Zack Snyder botada. Y llegó... George Whedon a... Aderezarla. Y a cambiar los tonos. Y... Y el hecho de que además... Toda la película sea... Dios Ex Machina. Para matar su Ex Machina. Y... Si. 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 La manera en que no viva el Superman. Se contradice a la manera en que... Cómo acaba pata con el Superman. Que es... El ataúd moviéndose. Y aquí... ¿En dónde quedó esa novela? Exxuman del cuerpo. Exxuman del cuerpo. Exxuman del cuerpo. No, pero... Esa es acción de lo que estaba latiendo. Ajá. Pero de... Pero porque estaba latiendo, ¿no? O sea... Rompieron con eso. Si. Pero... Lo mejor de ellas... Lleguen en película. Bueno... Wonder Woman y Aquaman. Si. Lo gustó. Pero como película, ¿no? El libro de Stoyevsky. El chiste de Stoyevsky. Es el... La verdad no me gustó Flash como... No. Serramiño como... Como Flash. Y ya... También ni me dio, ¿verdad? Eh... Ya no habrá flashpoints. Pero bueno. Pero como cómic... Se me hace un... Interesante. Me gustó mucho a partir del New 52. Si. Si. Exacto. En el New 52, Jim Lee le dio un toque muy especial. Pero yo creo que... Visualmente como las historias recordaron muchísimo... Mi efectivamente es una buena historia. Si. Si. Mucho mejor que lo hicieron después de... Incluir a Washington. Los sentimos, ganó Avengers por mucho, es en el lugar número 10, estamos en los últimos 10 lugares, ya nos pasamos de la hora por mucho, pero ya son los últimos 10 lugares, Avengers también, en el mismo caso, no pude poner a Black Widow, a Hawkeye, a Vision, a Scarlet Witch en la lista, porque dije, somos en globales, en Avengers, ¿cuál es la etapa favorita de Avengers? La West Coast 1992 La etapa favorita de Avengers, cuando hubo dos grupos de Avengers, el de Avengers y el de Avengers, después de Civil War, ¿y cuándo es cuando Wolverine y Bestia entran a, ¿entran en diferentes etapas? Bestia entra como desde los 70, y la bosca es fan de DC Sí, Wolverine entra cuando, después de DC, que también es de los que me gusta, pero es el precursor de esta etapa por Civil War, que están Capitán América, Iron Man, Miss Marvel, Spider-Man, Wolverine, Luke Cage Ok, Luke Cage es interesante dentro de los Avengers, también la de Infinity, se me hace un buen equipo de Avengers, aparece en esta saga, incluyen a muchos Avengers nuevos, como X-Ni-Low y no sé si tú lees de esta saga Muy interesante, literalmente como Star, no sé si tú lees de esta etapa, no sé si tú lees de esta etapa, se me hizo bastante interesante Pero bueno, es que también hay como divisiones de Avengers, Secret Avengers, East Coast Avengers, Dark Avengers Ahora lo ves, ¿qué? Savage Avengers ¿Y ahí está con el show? Sí, entonces sí, es el Avengers Pero... Hasta después ha sido un Avengers, ¿no? Sí Sí, es normal, que en Marvel todos pueden ser Avengers O sea, como que tienes un poder y hay un problema, entonces toma la diferencia de Avengers y... Pero... El grupo... General de Avengers, o sea, como el emblemático que lo que esté en el Thor, Captain America, Iron Man... Y luego... Y luego... Y luego... Pero... Cuando están... Esa... 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 Y ahora hablamos de las películas, de cual es tu top de películas de Avengers El tuyo es... El tuyo es... El cual es Infinity War Infinity War Yo coincido, que Infinity War es la mejor película de Avengers, y la mejor película de Avengers Eso coincido En segundo lugar, decías que Endgame No... Pero ese podría ser el tipo de... ¿Cuánto top? Ocho top Ocho top Hablando de las películas de Avengers Tu top 5 de Avengers... De tus personajes En primer lugar... Después de los últimos cómics de las películas, en primer lugar, en segundo de Warframe, Captain Marvel, Spider-Man, y como vamos a mencionar los años, o ya mencionamos algunos de ellos, por separado, yo te diría de los que no vamos a mencionar, por ejemplo, Vision, en el serie de puntos de una serie interesante, junto con Scarlet Witch, inclusive sus series juntos prometen, WandaVision, me van a llamar, no, pero yo creo que voy a ir enfocado en este arco de los cómics de Wanda, cuando cree que tiene el costo de Vision, entonces eso me llama la atención, los cómics de Vision se ven muy buenos, Scarlet Witch, Falcon, se me hace interesar en algunas ocasiones, en algunas digo, no es porque sea negro, me interesa más War Machine para el caso, y Captain Marvel, bueno, Captain Marvel, ya hablamos, podría ser, Black Widow, también, un personaje que siempre ha sido muy incógnito, desde el lanzamiento de WandaVision. De hecho, así distribuirás con todo un poquito más, en mi sexto, hace ya la misma, pero la misma de los cómics, como el corazón del equipo. Exacto, pero nada de los últimos, porque es muy triste lo que pasa, si la comentamos. Siguiente punto, X-Men. X-Men, perdónenme todos, pero es el mejor equipo de superhéroes que hay. Bueno, no puede haber ni Justice League, ni Avengers, X-Men son los mejores. ¿Alguien diga que es una copia de WandaVision? Me vale. ¿Está bien? No, patrón mixta. Estamos con los X-Men. Y yo les podría hacer un top 100 de puros X-Men, aquí. Inclusive, ¿no? No, no lo vamos a usar. Simplemente. Lo único que es lo que me han hecho en los últimos años de los cómics, no me ha gustado. Pero se justifica un poquito, por el hecho de que no querían darle el apoyo a Marvel, si no tenían los derechos. Y ahora yo creo que van a echar dentro de la cámara. Sí. Las películas nunca me han gustado. Nunca. Ninguna. La que más o menos me gustó fue First Class. Sí. Y eso porque cuando están las series originales de las películas, las va a ser mejor. Pero aún así, no me gusta nada que hayan hecho. Lo único que me ha gustado con las películas es Fassbender. Magneto. Sí. No me gusta. Me ha acabado como profesor. Me van a odiar. Yo sé que me van a odiar. Nunca me ha gustado que ya como Wolverine. Oh, a mí me gustó como Logan. Como Batman Logan. Es una muy buena película. Es la mejor película de X-Men que hay para Logan. No sé tú qué opinas de la película. No la vi porque no quería que me quitaran el sabor de Batman Logan en el cómic. Ok. Y dije, no voy a odiar nada jamás. O que me caga a Hugh Jackman como Wolverine. Y creo que... Una joya. Logan es una joya. Y solo saliendo de aquí me van a acelerillar por decirlo de Hugh Jackman. Pues no. Fíjate que yo te apoyo en cierto sentido porque cuando salió Hugh Jackman o cuando salió Wolverine, yo dije, ¿por qué tengo que disponer a Wolverine? Un Wolverine tendría que haber salido en la 3. En la 4. O sea, está muy mal hecho su universo. ¿Cómo fueron de entrada en el equipo y de principal a Wolverine? Yo creo, yo no entiendo por qué lo hicieron. Por el hype. Por el dinero. Nada más por eso. En cuanto a historia de la marga Cíclope, degradaron a un gran héroe que Cíclope era. Degradaron a... No. Audient Cíclope. Este... Tuvo la fuerza de Félix en los últimos cómics. Sí, sí. Fuerte. Bestia. Debería estar ahí. Sí, no sé. Yo había puesto el equipo original a Ángela Aismana. Jin. Jin. Bestia de Cíclope. Y a profesor Javier contra Magneto. Sí. Ajá. Esa es una excelente película. Uno. Sí. Incluye si piensan en ese mundo ya Tormenta, Wolverine. Gambit, ¿no? Sí. Titania y... Bueno, Rob. Y Sider. Ese grupo, a mí mi etapa favorita de los X-Men es la etapa de Blue Team. Ajá, lo comento. Ajá, lo comento. Ajá. Eh, lo comento. Lo comento. Lamenta, Jim Lee es... Es la mejor versión del X-Men que hay en Francia. Es de los equipos. Desde que salió en el X-Men I. Desde el equipo azul. Hasta lo de Angeles. Hasta lo de Osbott. Es... Es la etapa, la mejor etapa de ahí. Y fíjate que yo en comics me quedé en Explosionary Summer. ya de ahí no seguí porque seguía la historia de esta que ahora es Magic de la hermana de Ilana cuando la matan ya no lo seguí yo creo que después salió no, eso no era en el beat después de eso lo retomamos a COVID tiene razón era en Facebook quien sabe que era que era malísima pero tenía historias chinas tenías tres riquísimas hay que contar la de Xbox si y después de eso también le perdimos porque no me gustaba el formato de beat si no porque ya es el corriente ¿sabes si el de onda se puede conseguir? el físico es carísimo es muy muy buena saga pero lo que no han dicho ahora en los últimos años 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 y la última película realmente fue un si fue una saga malograda en 2000 y creo que el cierre es un homenaje a ese mal logro porque fue una porquería de película Dark Phoenix creo que Sophie Turner lo hace bien estaba está perfecto pero quien la escribió todos involucrados hacen una porquería Fassbender siempre lo hizo bien él se entregó le tocó un universo lleno de guionistas yo creo que de señores productores viejitos que dijeron no si si aquí se notaba que no quería estar no se si era bestia no la voy a ver la matan en los primeros 20 minutos y eso desencadena todo Nicholas Howl bestia es creo que en bestia nunca ha estado bien castellado ni en la vex no interesa no de hecho él me gusta mucho como bestia si físicamente se ve pero es un señor que no pelea es free se ve pero no es la personalidad si la personalidad si la personalidad la personalidad mi sexta es favorito en primer lugar es el caso de Wolverine en segundo lugar es Gambit aunque me va bien aunque me da bien de cartas y en tercer lugar si se habla de un cómic de de Gambit, Cable y Wolverine tu Wolverine, Silo y Kicks Silo también es un personaje muy decido de acuerdo nos podemos hablar mucho con X-Men Flash Flash un personaje que yo descubrí ya tardíamente me avisen a ser muy poco y con todo lo que aconteció a partir de Flashpoint y los nuevos 52 y los villanos de Flash y la serie de Flash que vi en el primer capítulo se me hace bastante interesante y me llama mucho a seguir a Flash a mi se me hace interesante la manera en la que como usa sus poderes es decir que es vivo tan rápido tiene un hombre en las moléculas Flashpoint se me hace muy bueno pero no me gusta como personaje ninguna encarnación de Flash ok bueno, siguiente activo waterwoman en el lugar número 7 ah, las mujeres van a decir como en el 7 ya era de ser el número 1 no, por desgracia no waterwoman de ese estado probablemente lo hubiera puesto un poquito más arriba de pro nuestra lista ¿De quién? ¿De cuál de esos? Ya llegaremos a eso. Ok, ya se le quitó. ¿Los estuvieron puestos en un mismo lugar? ¿Cuánto? Bueno. Sí, ya sé. ¿Es que lo manejamos distinto? Es que, pero... Ok. ¿Será más el personaje femenino más importante de la historia? Sí, totalmente. De todos los cómics e historias. A pesar del origen tan machista que tuvo el... Bueno, pues era la secretaria de la Liga de la Justicia. Literal. Literal. O sea, no le decía que se le decía, ¿verdad? Claro, y en las películas le dieron otro sentido. Pero en las cómics era la secretaria. Ah, y entonces le decía, ¿cómo iré con ustedes? Pero o sea, hay solo una mujer en... O sea, faltaba un poco para que se estuviera esperando con sándwiches. Sí, ahorita, piernas. No dije eso. No, dijo. No, pero es que así era desde el principio. Pero... Pero, bueno, se pasan las personas a veces, este... Yo creo que en Galgadón le dio... Sí, en Galgadón. Muy buena interpretación. Que yo era la de los que decía que estaba muy tranquila para hacer una persona. Yo igual. Sí. Pero... Pero no supieron hacer video. Es que Galgadón es encantadora. Ella tiene una actitud encantadora. Creo que lo supo plasmar bien las personas que ya tenían. Sí. Personalmente me ha gustado mucho más ver a... Se me acabaría el nombre, pero a la que es que le hizo decir. Sí, claro. Sí, como un normal. Porque esa sí tiene como que el... Es más... No me gusta. No me gusta. O... El producto que fue yo de Adrián Maliki como una woman. Sí, como un rey que fue yo. Ajá, pero el traje que le hicieron realmente parecía cosplay a todo. Sí. Ni siquiera parecía cosplay. Parecía el de goleros. Y a Alexander O'Donario. Alexander O'Donario me encanta para todo. Es que es muy hueca. Ella podría ser el Capitán de América y no me encanta. No, 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 no. Sí, 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 sí. 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 No, yo hubiera sido una relación, pero... Es muy hueca. Yo creo que Galga o que... No, Galga o que probó que le hiciera el papel. Sí, totalmente se adueñó de ella y seguirá. Sí. Y aparte, no sé, en cómic, sus historias, ¿qué te parecen? ¿La luego 52? Aparte de ellos, 52. Sí, antes de eso, ni a... Ni los villanos que tiene, Ares... Ares y Chita. Chita y este, el hermano, no me acuerdo como se llama, sí, hermano de sangre, bueno, sí, tiene buenos villanos. Hay una línea de los cópics en los cuales está, bueno, vano, no súper bueno, es que tú no tienes buenos villanos y, no, porque yo se hago mi trabajo. ¡Boom! Sí, a huevo, a huevo. Este, pero sí se me hace muy buen personaje. De, 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 aparte del ejercicio para acá. Sí, 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 totalmente. Yo tengo mucho problema con que estén en el 6, pero Wolverine, Wolverine. Yo te voy a decir por qué lo puse en el 6, porque creo que, en el, entre los cómics, debería estar arriba de los dos que siguen, definitivamente, y abajo del 3. Ese es el usual. Yo creo que siempre ha sido de Marvel, en cómics, el número 2. Pero, con todo lo que se ha soltado de películas, de paraphernalia, de que degradaron los sexmen por cuestiones de derechos. A nivel cultura colectiva, inconsciente colectivo, creo que, no estoy promocionando ninguna página del mío de la película, pero creo que, merece estar en ese lugar porque, pues, lo degradaron, tanto con la interpretación heterogénea de Hugh Jackman. En algunas películas, en otras películas, en otras películas son muy mal, como en las primeras películas son muy mal, y después fue madurando el personaje, y que no le han dado tanta importancia. Por eso lo presenté. Pero se nace uno de los personajes con, las mejores historias de origenes, con... De origen, de desarrollo... De futuro. De crecimiento como personaje, como humano, en todas sus facetas, se nace de los mejores personajes. Tú eres fan... Es mi película favorito, Eversch. El mío es Pauling, que va al 30 o... Bueno... No, pero por relevancia cultural... Exacto, ¿no? O sea, de hecho, tampoco lo voy a decir de una Wolverine por relevancia cultural. Sí, ¿no? Pero, sí, como en las historias, se me hace el mejor personaje. La saga de Frank Miller, Wolverine, que son cuatro números, que está en Japón, se me hace muy buena... De hecho, la película de Wolverine, ¿no? Sí, el mortal. Ajá, el mortal. La sacaron de ahí, muy mal hecha, y de hecho, el verlo tan mal hecha, es lo que hizo, que dijera, no voy a tener el mortal. No, no, en Bella. Te lo recomiendo, Bella, te va a romper todo lo que ha visto del hombre. Ok. Tino la velita de Wolverine, no hay quienes no pasan. Y podría haber mucho más de Wolverine, pero si no... No. Sí, tendría su signo bastante para darle todo... ¿Cuál es su nombre real? James Hawkins. James Hawkins. No se ha dado Wolverine. Es bueno. Y, por ejemplo, en los últimos años, me creía que haya como cuatro Wolverines en la continuidad de... un Wolverine güero... Este, esta... es como Wolverine. Bueno, ella me gusta como Wolverine, para su clima, pero... no sé, también este Daiken. Daiken no me gusta... no me gusta. No me gustó como le están haciendo regresar, la muerte, porque murió por... Sí, esa saga es... yo tengo unos cuatro comics, pero... lleno de los romanos, si se supone. ¿Cómo regresa a eso? ¿Cómo realiza este? Es un chulo. Bueno. Ok. Para no interés, para no interés, Iron Man. 5, Iron Man. Y yo sé que tú dirías que Wolverine y Wolverine deben estar amigos de Iron Man. Sí. Sí, pero en cuestión... No, pero al nivel de lo que hizo Wolverine con Iron Man, tiempo de que estaba en el 1, por todo lo que hizo... Claro. Totalmente. Le indicó la imagen del superhéroe como tal, no nada más del personaje, sino del superhéroe. O sea, le indicó el cine de superhéroes. Sí, totalmente. Sí. Y creo que le quedó el papel a... a Robert Downey Jr. O el niño, pero... él es Iron Man. Sí. Como lo dice Iron Man. Iron Man. Creo que es muy redonda la historia que le dieron en el cine. Le encantó ese final. Para él, terminó siendo todo lo que el Capitán América decía que no era, ¿no? Que tú nada más peleas por ti. Y aquí demostró... Ah, sí, pendejo. Yo peleo con todos. Y de diferencia, yo odio el Iron Man de los cómics. O sea, siempre... Sí. El Iron Man de los cómics es una patada en el trasero. El de las caricaturas era muy bueno. A mí me gusta mucho el caricaturo de Iron Man. A mí me gustaba, pero no me caía bien. Ok. Pero sí, hagan siempre los aliados. Lo odio más después de Civil War. Sí. Sí. Y después de sus... Como director de Shiro, lo odio todavía más alas en Civil War 2. O sea, no había un solo árbol en el cual yo... me agrada como... O sea, como personas y se puede agarrar así. Esa es un... Es que... Es que sí, no ha sido demasiado mamón para el gusto, pero es como el encanto de su personaje. Sí. Pero... han sido, pues... eso... Irmán Bolívar, es algo... Exacto. Ya que te caigan mal, pues ya se ha hecho. Ajá, exacto. Pero ¿qué? en el número cuatro, Capitán América. Yo creo que Capitán América es también un referente cultural amplio y es el de los superiores más viejos Salió muy poco después de ese Superman, con este cómic, icónico que en la portada está Walkie y su compañero Que ni siquiera Marvel Comics era otra división, o era otra compañera ¿A ti que te parece Capitán América en general? Descontando esa imagen de Rock Lee, ¿qué hubo? En los cómics, de hecho a partir de Civil War, me empecé a gustar mucho todo lo que fui haciendo en esa época Incluso Walkie como Capitán América me gustó mucho Y de repente, antes se me hacía el más ñoño del mundo por ejemplar el vivo Ok, me acuerdo En el cine, de hecho, si nos vamos a nada más al Marvel Cinematic Universe También en Mew, sí, ¿no? Chris Evans El trasero de América El trasero de América Y del cine, en su pérdida Sí 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 Sí, no, hizo un muy buen personaje Winter Soldier es una de las mejores películas que hay en Marvel El Civil War también es muy digno, tiene sus haters Y lo que hizo en el game También en poco tiempo construyó el Infinity War muy digno Esa escena donde está sosteniendo a Mara Thanos con sus brazos ¿Ustedes entienden? El Fuad El Fuad El Fuad El 3, Spider-Man Uhhh Uhhh Les va a doler que esté en el 3, ¿no? Yo lo hubiera puesto en el 1 de yo Ok ¿De verdad? ¿En el 1? Sí Hasta que tú salió el cultural ¿O prefiero que a Marvel? ¿Cuál es el 2 favoritos? Yo, este, Mario, te confieso mi favorito es Spider-Man Y creo que sí, le estoy contando un resultado por un del 3 Pero yo creo que ese número uno de Marvel Sin dudas, creo que el estandarte de Marvel es Spider-Man ¿Totalmente de acuerdo? Tiene los mejores villanos de Marvel Después X-Men y después Fantastic Rock En ese orden de villanos, ¿no? Y eso te da mucho al personaje Creo que Spider-Man, Spider-Man, va ligado al Doom-Man En cuanto a villanos Porque los villanos no hacen ser Yo creo que su carisma es lo más importante Porque es un superhéroe que su... Su superpoder como tal Tiene superfuerza, tiene superagilidad Y el sentido aráctico Se me hace que algo... Pudo haber sido del montón Pero yo creo que lo que lo ha hecho es su carisma Y que sea tan bueno en el personaje Exacto, está muy bien escrito Toda una generación se identificó con él Y creció con él Y nuevas generaciones se han identificado con él Y por eso yo creo que es el personaje más cercano A los jóvenes De todos Yo creo que es el más cercano a los jóvenes Ya que los jóvenes historias tiene En general tanto desde su inicio Como hasta... Bueno, ahorita tiene buenas historias Pero... Tiene el arco De los arcos más legendarios de los comics Que es Maximal Courage Y se me ha chistado lo que no sé Porque se han de los artes más legendarios Más conocidos Y se me hacen los mejores escritos Sí... Más... Violento para... Lo que... Los noventas Los noventas Los chistas son muy malos Yo creo que lo resolvieron muy mal Lo que pasa es que cuando lo leí De Charito Se me hizo una maravilla Después de haber leído muchos comics Después de haber leído los comics Es un... Franky Demons Regresar Lea el Maximal Courage Y dice... Uuuu... Sí... Sí... Totalmente de acuerdo Fue impactante Y ojalá salga una película Dignada de eso Si es que lo vayan a sacar Y hay que integrar a Tony ¿Qué pasa? Pero si Spider-Man A nivel historia A nivel cine A nivel cine El cine ha tenido... La ha tenido la edición A mi no me gusta A mi no me gusta No, pero es la mejor película Spiderman Si se desean ver un cómic, ¿sabes qué se veía? Si, claro Michael Keaton como el Google Earth que se le hizo maravilloso Yo creo que Michael Keaton es el que se lleva la película de Homecoming Con todos los poquitos diarios Si Igual podría explicar mucho como Spiderman ¿Y Andro Graphic? Andro Graphic me gustaba mucho como Spiderman, no como Peter Parker ¿Y qué te pareció? Es que yo no entiendo por qué le hicieron tanta basura a las películas de Andro Graphic Se le hicieron buenas Yo creo que era The Amazing Spiderman, que es la 2 No, las 2 son las mismas Las 2 son las mismas Tienen muchos sueños ridículos Como el hecho de que Que va a ser el villano electro y ya mi pastelito de cumpleaños de Cina Bellitos Si, exactamente ¿Detalles así hacen que sea no tan buena película? El Duel de Orden me parece un mismo fabuloso ¿Me gustó? El Duel, el actor Igual que este El de la 1 William Dafoe William Dafoe Es que yo hubiera hecho un duende verde sin máscara Porque William Dafoe no la necesitaba No, exacto No necesitaba esa máscara Le hubiera un poquito de verde en la cara y ya Y ya Lo desperdiciaron totalmente Y a este cuadre Y a este cuadre Es más jovencito Quedaba mejor como el número de Pues de hecho es Harry Osborn Jr. ¿No? Sí Sí, pero no es Jr. No, es normal No, es normal No, es normal Me gustó mucho la escena en la que se mueren, ¿eh? ¿Sí? Spoilers, sí, 8 años después Se mueren muy bien Se mueren muy bien O sea, me gustaron esas películas más que las de Maguire Maguire No, yo me quedo con la voz de España No recuerdo la verdad Yo también la volví a ver después de muchos años Y dije, ah Es que la ley puede caer ¿No? O sea, me gusta más que las otras dos Pero no... Es el más Ok Igual España no ocurrió No ocurrió No ocurrió No, no ocurrió No, no, ese velo Nadie bailó Sí, no, no, no Número 2 Superman Superman Que a nivel cultural lo llevó a ser uno Por ser el primer superhéroe que existió en la era moderna Y el más emblemático El que cruza a todos los calzones encima Pero es el más simple Se tenía que decir y se dijo Sí Me cagan sus historias Eh... Yo digo En los cómics no me interesa leer a Superman No obstante compré Una saga de ocho números En la que fue Jim Lee No me acuerdo como se llamó Pero es de los Jim Lee Institute Donde peleaba con Doomsday Y... No recuerdo bien Esa es la única saga de Superman que me ha gustado Ni siquiera la muerte de Superman Se me hace tan gracioso Es que fue impactante La muerte de Superman Sí, claro Salió una noticia O sea, yo recuerdo haber estado en la primaria Y había visto la noticia La muerte de Superman Pero el moral tampoco es algo Que esté bien escrito Y curiosamente Lo que he leído de Superman Que más me ha gustado Son escenas y momentos En los cuales no pelea con nadie No sé si tienes sentido Estás hablando de un personaje de cómics Pero... El encanto de Superman Como lo que te ha hecho perdurar Es que a pesar de ser Prácticamente un dios Es el personaje muy humano Que siempre hace más tiempo para Hola, ¿cómo estás? Este... Vamos a... Hay un cómic en el cual Deja todo Para evitar que alguien se suicide ¿No? O sea... Hay... Hay muchos demás Pero les van a abrazarte ¿No? Esos son los momentos favoritos de Superman Y son como que Los menos relevantes en los cómics Se me hace un personaje bastante... Desperdiciado Porque pueden ser Sí, porque yo... Yo estaría... A mí me interesa más Escuchar una de las historias de Superman Fuera de sus poderes Fuera de sus batallas O sea... Que esté implícito Que tiene un poder Pero que... Se use O no se use Pero... Que esté implícito Y que haya historias del personaje Que crezca el personaje No nada más que sea como Hulk ¿No? Que sea un... Empadrador Bueno... Y una piedra... Claro Que se me ha hecho un cuadro Y villanos Tiene villanos interesantes ¿Sí? Lobo Lex Luthor Lex Luthor Se me hace un supervillano Del que mejor es el DC Brainyan 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 también Soth Soth Metálogo Sightborn Sightborn Este... Superman Pizarro Sí Tiene villanos interesantes Pero... Fuera de... Atrapar a un niño En el mundo de superhéroes No se me hace como... Pero... Pasa más allá Del... Impacto inicial Oh mira... No recuerdo Claro... Claro... Y... Y... Tiene el poder del sol Y no se que... Se recarga O no se que... Sí... Y bueno... Número uno... Ya saben quien es... Creo que es obvio... Eh... No se... Para mi se me hace... Es mi superhéroe favorito Es el que tiene los villanos... Los mejores villanos que pueda ver Definitivamente... Es la mejor carrera del villano Sí... Y tiene historias impactantes... Historias muy oscuras... Y se me hace el personaje... Más interesante... En cuanto... Nivel... Eh... Intelectual... Del personaje... Su psicología... Hasta hay un libro que se llama... La psicología de Batman... No lo compraría... Porque es... Obvio lo que usted dice ahí... No... Pero es Batman... Ya dije... La psicología de Batman... ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Era... También de mis superhéroes... Hace poquito... O sea... De hecho... Antes de mi... Era Wolverine... Es para Batman... Pero... La especie que me gusta... Como que el corriente... De muchos cómics... Tanto... De Egipto... Llegó un punto... En el que... Es el superhéroe... El más poderoso... De todos... Porque tiene el poder... Que nada... De una... 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 De que... Ah... Por eso... Por eso... Por eso... Y en la última página... Se entera de que... Un mes atrás... Te paro... Cuando... Eso está mal escrito... Algo que tienes que explicar... En el último momento... No se parece que esté bien escrito... Que no esté bien escrito... Exacto... Y ese es el problema que tengo con Batman... No? Que... Que... Realmente... Dicen que es un... 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 El arco de los bosones es un arco excelente. El arco del Guasón cuando se quita la cara y cuando regresa se me hace excelente. El de Jair Zero no me gusta. Y el último arco, el del villano Mr. Blue, se me hizo interesante hasta ahí. ¿Pero es quien te diga? ¿Nierda Seth Makin? Sí. ¿Es por eso que ya me ha podido gustar? Sí, no obstante me gusta la psicología del personaje de que es el único personaje que tiene deseos de morir. Y que precisamente por eso, por ese deseo de morir, yo creo que es como su colmo, ¿no? Que no puede morir o no ha muerto. Porque no tiene nadie, ¿verdad? Bueno, ya ha morido y ya regresó. Sí, ¿cómo regresó? Ya lo sé. ¿Cuánto de la sala? No, no sé cómo regresó. Ok. Ok. Pero el Joker que su del bebé ya no sé. Sí. El de Sci-Fix es interesante. Sí, Joker, Oscar, Bale, Catwoman, Pingüinos, Guasón. Digo, ahí me están apagando los aros. De sus películas, ¿qué te parece? ¿O qué opinas? Eh... La semana antepasada me puse a ver que yo no respondí al balcón. Ok. Y... Curiosamente me empezaron a gustar menos la de Dark Day Returns. Me dejó de gustar completamente. Sí. Dark Day Returns y Ruth es la peor de las tres. Sí. De Bale. Con Rola. Ajá. La de Dark Nessie, te sigo preguntando que es muy buena, pero por Ledger. Sí. Sí. Michael Gibson me gusta más ahora como Batman. ¿Sabes? De Michael Keaton, mi favorita siempre va a ser la de los Batman regresa. Esa es mi película favorita de Batman. Muchos me dicen, ay, no manches. Es que... Está bien chafra mi mundo, güey. Es Tim Burton en su máxima expresión. Sí. El hecho de contrastar la oscuridad es algo que llevamos con la Navidad, me hizo estallar la cabeza. De hecho, la encuentro muy gótica, pero gótica realmente, como un evento gótico a nivel mundial. El círculo, el triángulo, no, el círculo, el triángulo rojo, se me hace fascinante, las calaveras en las motos, de los payasos quemando todo eso. Michelle Pfeiffer como Catwoman, excelente. Danny Levitas como el pingüino es excelente. Y Michael Keaton termina siendo un muy buen personaje. Michael Rowe como Alfred es excelente. Toda esa película es para mí es maravillosa. No, y además, por la línea de perspectiva, después de ver estos apuntes, me gustó que era un Batman que intimidaba. Sin hablar así, ¿no? No, no, no le daba con su presencia. Nada más bajaba un poco. Lo de vos. Segundo intimidante, no hacía falta... Pero, probablemente en este caso se podría llevar a los favoritos de Affleck. Sí, yo coincido. Ben Affleck no hizo al mejor Bruce Wayne. Pero hizo al mejor Batman. Es que también me gustó como Bruce Wayne. No es el mejor Bruce Wayne. Yo a Justice League sí lo odié. Tanto a Batman como a... No obstante, al inicio de Justice League, que el Batman en la escena, en el principio, cuando está en la azotea, en el tinaco de Stan, dije, ese es Batman. Ese es Batman. El Batman que se madrea a los sicarios que tienen que encontrar a Marta, ese es Batman. Para mí, ese es Batman. Y su traje lo complementaba bien. Decía, no, eso está roto, ¿no? Ahí está Batman. Y tenía que estar bulky esa mamá, ¿no? Para que entendieras que se pueden lograr a la Superman. Exactamente. No puedes poner a... A Cristian Pérez. Estaba con los pares, ¿no? Exactamente. Flaco y corrioso. Sí, para mí, Ben Affleck fue el mejor Batman. No el mejor Batman. Lástima de director de historia, pero... Peter, para tener mucho futuro de cómo... Y la prima de desarrollar para él. Yo sé que es buen actor, eso no está en duda. Es que después de las películas que ha salido con Cronenberg, se me hace muy buen actor. Sí. Yo también digo, no lo dudo. Pero... Es como poner a Barbie y de lo chila. Sí. No va a llenar el traje de... No va a estar bulky, no va a ser amenazador. Probablemente sea muy buen actor, muy buen Instagram. Pero... No puedo imaginarme a los favoros, güey. Ni yo. Ni después de... Ay, se me acaba de llenar una película... No. 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 Que busque. Jajajaja. El problema es que, por lo cual, a lo mejor... No tengo problema tanto en aceptar a... A Pati o a mi Batman, es porque no vi que busque el otro. Probablemente. Ajá. Por eso, a lo mejor, no sé que... El peor es George Clooney, eso sí. No, Valkymer. 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 O ha sido un buen plus, pero... ¿Bueno? Mejor ha sido el de atacar a la altura. ¿Se acaba de morir? Es el de O2. No. Lo de atacar a la altura. Ah, no. Se me acaba bien el nombre. Que lo ha sido el de atacar a la altura. Mmm, si. ¿Qué te dice? En fin. Pues... Yo creo que ya nos atrasamos mucho en la hora. Ya somos los horas. A hablar de superhéroes. A lo mejor este video lo vamos a partir en dos. Pero pues Fue un placer hablar de top 50 Héroes A lo mejor no están de acuerdo con nosotros A lo mejor sí Pongan en comentarios cuáles son top 50 Mientras los mamás decían No, 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 les faltó Calimán Les faltó Chapolin Colorado La verdad no quisimos tampoco Hablar de lo que no sabíamos Porque Calimán, yo no sé Pero bueno, yo les estoy en Twitch Esto fue todo De Tulia Y pues Seguiremos Haciendo programas No todo va a ser tops También vamos a hablar de Ya dijimos, de las películas de Avengers De música De música De Wolverine De películas de cine De no nada más de cine superhéroes De cómics, de libros De sagas de libros también Rasmus y yo somos muy fans De Stephen King y La Ferra Oscura Por ejemplo Los libros, no las películas No, cuál película Perdón No, no sé de qué hablas Ni sé quién iría diciendo Oye, hubiera quedado muy bien Se llaman de Wolverine De Wolverine El problema de Wolverine Es el que ha sido ¿Verdad? Ese fue otro El otro programa Lo hablaremos Y hasta aquí llegamos Muchas gracias Y hasta la próxima Gracias Gracias Vamos a ver No se apagó Hay que repetir ¿Se puede pasar aquí? Sí Y hasta la próxima